Buenos días a todas y a todos. Comenzamos la comisión. Cuando quiera, señor secretario. Pues el punto primero del orden del día es aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2018. Unanimidad. Punto dos. Expedientes para dictamen y posterior acuerdo del Ayuntamiento Pleno. Punto dos uno. Aprobar las nuevas normas de funcionamiento interno del Comité de Seguridad y Salud de conformidad con lo especificado en el artículo 15 de las normas actualmente vigentes. Entiendo que unanimidad. Unanimidad. Punto dos dos. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal laboral servicio 010 del Ayuntamiento de Zaragoza correspondiente al 2018. ¿Entiendo que unanimidad? No, consejero. Yo una previa en la que voy a solicitar la retirada de este expediente, puesto que no estaba a disposición del resto de concejales de la corporación en el plazo que manda el reglamento orgánico. Creo que es conveniente abrir un turno de palabras para que el resto de grupos políticos se posicionen. Si una mayoría, evidentemente, se posiciona a favor de la retirada, se retirará el expediente sin ningún problema. Sí, consejero. Bueno, en realidad hay que abrir un turno de palabra si usted entiende que no se debe retirar y que sí que se cumplía el reglamento orgánico. Yo insisto en que los plazos de este expediente han incumplido el reglamento orgánico, puesto que no estaba a nuestra disposición en el momento en el que se nos hizo llegar el orden del día, tal y como manda el reglamento. Y por eso le solicito que lo deje encima de la mesa. A partir de ahí es usted, obviamente, el que preside esta comisión y el que dispone lo que considero oportuno. SEÑORA PRESIDENTA. Señor secretario, ¿puedo abrir un turno de palabra para que los grupos opinen sobre si se ha retirado o no el expediente? Sí, sí. Para que muestre su opinión. SEÑORA PRESIDENTA. Se abre un turno de palabra a la chunta aragonesista. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Buenos días, señor Cubero. Bueno, yo entiendo que si se ha pedido la retirada hay que someterlo a votación, esa retirada, de forma obligatoria, porque hay una petición formal de un grupo. Yo he de decir que nosotros tuvimos el expediente el jueves sobre las tres de la tarde. No sé si eso implica estar en plazo o no. Y, bueno, de todas formas, si se somete a… Ya sé que no, señora Paricio, pero, desde luego, si se somete a votación, pues nosotros apoyaremos la retirada, porque entendemos que no se está cumpliendo el reglamento orgánico. A partir de ahí también diré que me parece importante que este expediente salga adelante, porque creo que hay que cumplir el procedimiento administrativo que tiene que ver con crear esas plazas para que, en cumplimiento de la sentencia, como saben desde este grupo, siempre hemos apoyado la municipalización del servicio y entendemos que el procedimiento que hay que seguir y que urge tiene que ver con que este expediente sea aprobado. Ciudadanos. Sí, muy buenos días a todos. Obviamente, yo no voy a entrar en el fondo del expediente porque es una cuestión de formas y, obviamente, nuestro grupo tampoco conseguimos tenerlo hasta la una y media del jueves, con lo cual, bueno, no estaba el expediente y por eso apoyaremos la retirada. Gracias. El Partido Socialista entiendo que se ha manifestado. Nosotros decir que, bueno, este expediente de la plantilla del 010… Hombre, si vamos… Venga, hable usted, señor Senado. Yo lo que quiero decir es que, si entendemos que el expediente es el de la plantilla del 010, quiero decir, es un expediente que es de sobras conocido por todo el mundo. Es decir, si hay un debate que se ha tratado en numerosas ocasiones aquí, es el de la plantilla del 010, que se ha llevado también en muchas ocasiones a esta comisión. No creo que haga falta ni siquiera explicar de qué va este asunto. Todos los expedientes y todos los informes, incluidos el del señor interventor, son informes favorables. Se ha llevado la negociación con los sindicatos que corresponde. Es una cuestión del cumplimiento de una sentencia, pero entiendo que, si se pide la retirada por la mayoría, pues se retirará. Entiendo que también hay intereses políticos para esta retirada, pero nosotros trataremos de modificar la plantilla lo antes posible. Así que, sepan que convocaremos una comisión extraordinaria lo antes posible para que se apruebe y para que se pueda incluir, entiendo ya por trámite de urgencia, en el próximo pleno ordinario de expedientes. Espero que tampoco haya entonces ningún problema de forma, porque entonces, como digo, ya estaremos hablando de problemas políticos. Señor Senado. Buenos días. Hoy nos sorprende con su santísima dualidad, porque habla por primera vez, creo, en nombre de su grupo, desde la mesa de presidencia, y cosa que le agradecemos, porque además marca usted posición y además ya adivina lo que le vamos a decir desde nuestro grupo, porque ha dicho que ya va a plantear otro tema, otros procedimientos que le puede permitir el reglamento. Nosotros también recibimos el expediente, es que no estaba, es que íbamos detrás de él todos, y ¿dónde está el expediente? ¿Dónde está? El expediente no estaba. Estaba custodiado, pues no sé si por usted o por alguien de su departamento. La cuestión es que, como sabemos que le gusta a usted cumplir estrictamente con las reglas de este ayuntamiento, aunque a veces no lo demuestre, nosotros también vamos a apoyar la retirada del expediente sin entrar en el fondo del asunto, que ya entraremos cuando toque. Gracias. Pues pasamos al siguiente. A la votación de la retirada, a favor de la retirada, a favor de la retirada, entonces son 10 más 6 más 4 más 2, en contra 9, por lo tanto, 22 a favor se retira el punto 2.2. Punto 3. Dar cuenta a comisión de contratos menores en cumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto, con un punto, un contrato menor. Si pudieran, por favor, precisar en qué consiste este contrato menor exactamente y el hecho de que sea por 365 días al año y, en realidad, o al menos ese sea el título y la licitación, pero en la realidad nos encontramos con que el contrato está firmado para ocho meses. Sí, el objeto del contrato es captura, recogida y traslado de los animales de compañía abandonados y perdidos en la ciudad de Zaragoza. El plazo de duración es ocho meses. Cuando se habla de 365 días, a lo que se refiere es que se hace ese traslado todos los días del año, pero la duración es de ocho meses. El importe máximo es de 14.999 euros con IVA y la aplicación presupuestaria sobre la que se hace es la partida de la Oficina de Protección Animal 3.111-22799 del Centro Municipal de Protección Animal. Sí, pero ¿ustedes realizan este contrato menor porque esto no se hacía o no lo hacía nadie antes o lo hacía esta persona que licita o no lo hacía y por ese motivo la policía local se ve forzada a hacer ese trabajo? Es que no acabamos de entender muy bien en qué consiste este contrato menor. Por leer las cuatro líneas que aparecen aquí, también somos capaces de leerlas al conjunto de la comisión. Pero consultando el expediente y el contrato nos encontramos con muchas dudas. No entendemos nada de lo que está sucediendo precisamente con la captura, recogida y traslado de animales. ¿A qué se debe este contrato? Pues este contrato se debe a que uno de los trabajos de la Oficina de Protección Animal es la recogida y captura de animales en la calle y el traslado en condiciones al Centro Municipal de Protección Animal. Eso en ocasiones lo hace la policía local, cuando tiene aviso es la policía local, pero en ocasiones no lo hace la policía local. Y se hace a través de este contrato. Punto cuatro, dar cuenta de decretos y resoluciones de los órganos de gobierno. Son de los puntos 4.1 al punto 4.8. Y el punto cinco es igualmente dar cuenta de decretos y resoluciones de los órganos de gobierno, puntos 5.1 y 5.2. No hay palabra. Punto seis, seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno. Punto 6.1, interpelaciones. Primera, formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a qué criterios se han seguido para la confección de las bases del concurso específico de méritos para la cobertura de determinadas plazas de especial relevancia. Yo tengo una pregunta, la 6.2.18, que me gustaría unir. Y la 6.2.7 de Chunto Aragonesista también está relacionada, entiendo, que es sobre los concursos específicos de mérito. Entiendo que unimos las tres. Vale. 6.2.18. ¿Cómo serían los turnos de palabra, señor secretario? Sí, por orden de presentación. Interpelación primero del Grupo Socialista. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bien, gracias, consejero. Bueno, yo ya sé que la política de personal, se lo digo siempre, nunca ha sido su fuerte o por lo menos lo que más le ha gustado de su área. Le gustaba mucho parques y jardines, ¿verdad? Pero, bueno, pues, fruto de sus problemas o de sus acuerdos internos, ya no lo lleva. Y entonces, claro, nos encontramos ahora que resulta que van haciendo cosas en personal, pero sin una política clara de personal y con cierto caos. Su política de personal, y de hecho, varios grupos le preguntamos sobre determinados temas a lo largo de esta comisión, yo creo que la definiría un poco a golpe de mata. Pero en ese golpe de mata, además, hay veces que hacen unos golpes de mata un poco, voy a definirlos de momento, hasta escuchar su intervención, voy a definirlos como golpes de mata un poco raros. Y este es uno de esos golpes de mata raros, porque nos encontramos, si no me equivoco, que puede que lo tenga mal, pero hasta seis plazas de A1, nivel 28, es decir, seis de las plazas más altas que hay en este ayuntamiento, en las que, bueno, pues han desarrollado una serie de criterios para el concurso específico de méritos, que no solo a nosotros, sino yo creo que a la gran mayoría, por no decir a la casi unanimidad de los sindicatos, les parece y nos parece, cuando menos, curiosa. Yo, antes de entrar, que entraré, como se puede imaginar, en mi siguiente turno de intervención, a las cuestiones más concretas de este concurso específico de méritos, me gustaría, será que estoy positiva, pero me gustaría darle el beneficio de la duda, y que usted, en su turno de intervención, me explique y sea capaz de convencernos a todos los presentes de que este concurso específico de méritos está bien hecho, este concurso específico de méritos es el correcto, este concurso específico de méritos, en él prima la libre concurrencia, la transparencia, y que no prima nada más. Y seguro que usted nos puede dar en su intervención una explicación de por qué en este concurso específico de méritos se incumplen cuestiones que usted mismo ha aprobado en el pacto convenio. No lo acabamos de entender para qué usted propone y para qué usted aprueba un pacto convenio, negocia un pacto convenio con los trabajadores, para que luego, cuando no le viene bien o cuando no le interesa, pues incumpla la propia norma de la que usted se ha dotado para la negociación con los sindicatos de esta casa. Ya le digo que, de momento, no voy a entrar en todas las cosas concretas, dándole el beneficio de la duda y esperando una explicación. Espero que usted me deje sin segundo turno, porque me explique perfectamente todo en el turno que le toca y no tenga yo ya ni opción a réplica. Espero que sí. Chunta Aragones está. Sí, gracias. Pues en la misma línea también me gustaría escucharle antes de hacer ningún tipo de exposición, pero yo le voy a hacer una pregunta muy concreta y lo que quiero es que me explique o que se defienda de esa acusación que hacen algunos sindicatos con estas bases de concurso específico de méritos y que me explique por qué no es una libre designación encubierta y quizá así podamos obviar cualquier otra intervención. Ciudadanos. Sí. Pues yo voy en la misma línea que mis compañeras. Está claro que todas tenemos la misma información. Ciudadanos presentamos el pasado mes de mayo una moción que aprobamos aquí por unanimidad solicitando que se corrigiera el excesivo uso que se había hecho en estos últimos años de las comisiones de servicio, que además la mayoría incumplían con creces los límites temporales de un año, prorrogable a otro caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, que establece el Real Decreto 364 barra 1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración. Estuvimos todos de acuerdo en que es un tema que había que cambiar. Nos alegramos desde luego que se empiece en este sentido y que se convoquen concursos de méritos para, como digo, arreglar esta situación. Pero, claro, no entendemos por qué lo que usted firma en el artículo 27 de la carrera vertical que usted aprueba en el pacto convenio se incumplen en estos concursos de méritos. Y nos gustaría saber el por qué. Bueno, lo primero que creo que hay que aclarar es que en el pacto convenio vigente no se prevé nada en lo que se refiere al concurso específico de méritos. Nada. No se plantea nada con respecto a la concreción de criterios de baremación. Se habla solo del concurso general, no del concurso específico de méritos. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo creo que es el primer error en el planteamiento. Dos. A raíz de la negociación que se llevó con los sindicatos para el concurso de la plaza de jefe de bomberos, se llegó a un acuerdo tácito de que ese iba a ser el modelo para futuras convocatorias. ¿Qué ha sucedido? Como saben, en octubre, en septiembre, se constituyó la mesa técnica que ya les comentábamos en la última comisión para actualizar los criterios que establece el pacto convenio y ahí, sorprendentemente, los sindicatos mostraron su disconformidad con las bases generalistas del concurso de los jefes de bomberos. A partir de ahí ha continuado la negociación. Ha habido ya, creo que dos reuniones. Creo que hoy hay otra o está habiendo otra y, por lo tanto, bueno, está en la negociación todavía con los sindicatos. Partido Socialista. Pues nada, consejero, sí que me ha dejado derecho a réplica. Yo, de verdad, me sorprende que con su trayectoria política y con sus conocimientos tenga que explicarle o darle algún consejo y me voy a permitir el lujo de dárselo. Consejero, los acuerdos mejor tácitos, o sea, mejor explícitos antes que tácitos. Son muchísimo mejor los acuerdos explícitos, los claritos, a poder ser por escrito y así no da ningún tipo de problema luego. A partir de ahí, consejero, artículo 27 del pacto. ¿Sabe de qué artículo le estoy hablando? Seguro. El trabajo desempeñado en el mismo servicio que el puesto solicitado en plaza o puesto perteneciente al mismo grupo de titulación que el puesto a que se opta se valorará computando los últimos cinco años a razón de 0,10 puntos por año. En su concurso específico de méritos lo que cuentan son 12 años a razón de 0,35. Claro, el pacto convenio no habla de concurso específico de méritos. Habla de lo general, el paraguas general. El paraguas general es el que cubre a todo lo particular. Consejero, señora Sancho, que me pone caras. Hombre, si no hay una norma de lo concreto y no está regulado lo concreto, habrá que ir a la regulación general. Pero vamos, esto no en el pacto convenio, esto en general. Cuando no hay una regulación específica se va a la regulación general. Si no está concretamente el concurso de méritos, específico de méritos, en el pacto convenio, regulada la baremación, habrá que ir a la única regulación de baremación que hay, digo yo. O como no está, pues cogemos y hacemos lo que nos da la gana. Esa es la alternativa que ustedes me están dando. Como el concurso específico de méritos no está regulado ni pactado en el convenio, hacemos lo que nos da la gana. Oigan, pues, lo mejor, no tener pacto convenio, así hacemos lo que nos da la gana a todos. Hombre, habrá que ir a la regulación general que tenemos y la regulación general que tenemos nos da unos criterios generales de cómo se deben hacer. Entre ellos, que se computan cinco años a cero diez, no doce años a cero treinta y cinco o que, por ejemplo, no cuenta en la valoración si has estado en comisión de servicios en ese puesto. Lo que cuenta a la hora de la baremación es el puesto del que vienes, no el puesto que estás en comisión de servicios. Pero, en este caso, también cuenta, ¿verdad?, el puesto en el que estás en comisión de servicios. También cuenta para la baremación como no está regulado con carácter particular. Pues hacemos lo que nos da la gana en vez de ir a la regulación general. No solo no me han convencido o no me ha convencido, consejero, digo, no me han, señora Sancho, por las caras que pone en desacuerdo con mi argumentación, pero me dejan todavía más preocupada porque lo que nos han venido a explicar es que han hecho lo que a ustedes les ha dado la real gana para darle la razón a algunos sindicatos que están diciendo que esto es una libre designación encubierta. En concreto, seis libres designaciones encubiertas. Chonta aragonesista. Sí, mi pregunta es si va a haber alguna más. Lo digo porque estoy absolutamente de acuerdo con el criterio que manifiesta la señora Aparicio. Ustedes han inventado una serie de méritos diferentes a los que avala el convenio que yo también estoy de acuerdo en que es el paraguas que debería regir todos los procedimientos de este tipo. Habla usted de un acuerdo tácito en una negociación de otro puesto del jefe de bomberos. A mí me gustaría que nos pasase el papel donde está ese acuerdo con los sindicatos y también me gustaría saber si usted se pregunta algo si después de esa negociación o bueno, negociación entre comillas porque hubo sindicatos que se levantaron de esa mesa de negociación el 1 de octubre si usted no se pregunta nada porque claro hablamos de seis puestos muy específicos mi pregunta es si va a haber alguno más en el que se va a poner esta maremación y desde luego yo sigo insistiendo en que efectivamente hay que dar la razón a que parece una libre designación encubierta en toda regla. No sé cuál será el resultado de la negociación o de la reunión que usted dice que tienen hoy con los sindicatos o que está teniendo lugar en este momento pero me imagino que el criterio de los sindicatos va a seguir siendo muy parecido y van a querer que se respete lo que contempla el convenio. Ciudadanos. Sí, cuando este verano saltó la cesión de material que habían hecho ustedes de Río y Juego a Pamplona la señora Gracia nos creó el concepto del contrato verbal aquí se ha utilizado normalmente en este ayuntamiento. Ahora resulta que al contrato verbal le añadimos el acuerdo tácito que sirve para lo que a ustedes les da la real gana. Oigan, no funcionan así las cosas, esto es una administración pública, usted lo sabe mucho mejor que yo que lleva más tiempo en esta institución y no deberían hacer las cosas así. Lo que está claro es que en el pacto convenio está el concurso de méritos regulado, usted dice no, el específico no, oiga, pero es que se han saltado a la torera lo que han querido, se valoran los trabajos desarrollados mediante nombramiento provisional cuando explícitamente se prohíben los artículos 23 y 27, valoran la formación con un máximo de 4,10 puntos cuando el máximo establecido en el pacto es de 2, valora la impartición de formación como profesor hasta 3 puntos cuando en el pacto establece que se valore con un máximo de 0,50. Establecen un máximo de 5,4 puntos en la valoración del trabajo desarrollado en puestos desempeñados con anterioridad en cualquier Administración Pública cuando en el pacto dice que no pueden superar los cuatro puntos. La realidad, además, es que en el artículo 27 establecen la posibilidad de que, previo acuerdo con la representación sindical y adopción de la resolución por el órgano municipal competente, podrán adaptarse las bases a cuantos extremos consideren necesarios las partes negociadoras. Es decir, usted en el pacto convenio está diciendo esto es lo que debería regir para lo normal y lo podemos cambiar en función con acuerdo sindical, con un acuerdo con la representación sindical. En momentos concretos, lo que hicieron los sindicatos con el concurso de méritos de la plaza de bomberos fue ser responsables y coherentes, ver que realmente esa plaza tenía unas especificidades y aceptar esas especificidades es que en el pacto convenio usted recoge ya esas excepciones y lo que se estaba recogiendo entonces no era un acuerdo tácito de la generalidad, estaban decidiendo las bases para el concurso del jefe de bomberos exclusivamente y no para el resto de concursos de méritos que usted ha hecho. Yo, desde luego, lo del acuerdo tácito, como le ha dicho también la señora Paricio, le recomiendo que los haga explícitos porque esto es una administración, estamos hablando del dinero de todos y no tendrían que actuar así. Pues es que ustedes lo han dicho, hay una baremación y una concreción en el pacto convenio con respecto al concurso general y queda abierta la negociación entre las partes el concurso específico de méritos y en eso estamos, en la negociación con las partes del concurso específico de méritos y en el transcurso de esa negociación ha habido un acuerdo tácito de que lo que se hizo para la plaza de bomberos se haría para el resto que para mí tiene mucho valor, la palabra tiene mucho valor y ese acuerdo como es tácito de momento no se ha aplicado porque están haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Es que no ha salido todavía ninguna de las seis de las que estamos hablando, ni siquiera la del jefe de bomberos que me parece muy importante de que salga y lo saben ustedes, es que no se ha aplicado el acuerdo tácito, cuando sea un acuerdo concreto, negro sobre blanco, entonces se aplicará, pero es cierto que en el transcurso de la negociación en una reunión se dijo que eso valía para todas y ahora se ha cambiado de opinión por una de las partes, muy legítimo, también, el acuerdo tácito tiene para nosotros nuestro valor, pero también se puede cambiar de opinión que es lícito y legítimo y como se ha cambiado de opinión seguimos en la negociación, hoy hay otra reunión y cuando lleguemos a un acuerdo explícito se aplicará, pero es que de momento no se ha aplicado nada, aquí no se ha cedido nada como en Río y Juego, aquí no se ha aplicado todavía el acuerdo, aunque sea tacito y seguimos en la negociación y no hay nada más que hablar porque además en una negociación entenderá que hay que ser respetuoso a la negociación y a las partes y hay que hablar las cosas donde hay que hablarlas y hay que exponerlas cuando hay que exponerlas. Interpelación número 2 formulada por el Grupo Municipal Socialista relativo a informar sobre la vulneración de los derechos fundamentales del delegado de Osta Rubén Pizarro por parte del asesor de Alcaldía José Ignacio Martínez. Aquí hay otra pregunta del Partido Popular creo que es la 6211 entiendo que las unimos ¿no? Van en la misma línea pues Partido Socialista. Bien, consejero, yo no soy amiga la verdad de venir a las comisiones hablando con nombres y apellidos la verdad de personal de esta casa sea personal eventual o sean funcionarios. Nunca ha sido mi estilo pero la verdad es que el comportamiento de este señor yo creo que ha sobrepasado ya todo el límite. Lo sobrepasó y fue el día que lo conocimos a través de los medios de comunicación con ese ataque al delegado sindical de Osta al señor Pizarro pero resulta que cuando esto sale pues nos empezamos a enterar ¿verdad? de otras circunstancias muy similares que se han dado. con otro sindicato también ha tenido diversos encontronazos por faltar al respeto a sus delegados sindicales también ha tenido encontronazos por las maneras de tratar a funcionarios de esta casa y me consta que usted personalmente ha recibido quejas de algún funcionario de esta casa sobre el trato recibido por este asesor y mire consejero usted tiene dos características en su persona es el jefe del personal en el ayuntamiento de Zaragoza y además es el secretario general del partido comunista si no me equivoco partido al que pertenece este asesor yo creo que desde sus dos responsabilidades consejero de verdad debería de hacer algo porque yo que pese a nuestras diferencias ideológicas y pese a las diferencias que durante esta legislatura se han visto que hay entre su partido y entre el mío yo no dudo en su fiel defensa de la democracia y en el respeto que usted le tiene a la libertad de expresión y el respeto que usted le tiene a los derechos sindicales por eso consejero le interpelo le interpelo por no pedirle suplicarle directamente que alguien tiene que tomar medidas con este señor que no puede llamar fascista en mitad de un pasillo a un delegado sindical crea lo que crea que es le garantizo que si yo dijera lo que en mi interior pienso de mucha gente con la que comparto pasillos verdad pues seguramente mi libertad de expresión verdad chocaría con la libertad de muchas personas pero no lo digo fundamentalmente por dos razones o por tres porque soy una persona educada porque soy una persona demócrata y porque entiendo que lo que yo digo lo digo como servidora pública exactamente igual esas tres características las debería de cumplir este señor eh y no lo está no lo está haciendo consejero así que de verdad le interpelo le pido le suplico que tomen medidas que no permitan que se falte al respeto ni al señor Pizarro ni a ningún otro delegado sindical ni a ningún otro funcionario de esta casa como se les está faltando al respeto y consejero recapacite recapacite porque puede o no puede eh estar de acuerdo en lo que el señor Martínez dijo del señor Pizarro puede o no puede estar de acuerdo con las declaraciones incendiarias del señor Ijar en en su página web pero consejero usted sabe igual que yo míreme a la cara que no es la primera persona que tiene problemas con el señor Martínez y que a usted le han pedido en otras ocasiones ayuda por el trato que determinados funcionarios estaban recibiendo del señor Martínez por favor consejero tome medidas Partido Popular Sí pues buenos días otra vez señor Cubero usted que es un experto en y dirigente experto en la resolución de expedientes en su departamento como lo tiene bien acreditado con el expediente en curso de los policías locales y el del señor Conejero con el tema de los chalecos que nos dice unos días una cosa y otros otra yo estoy seguro mire yo no le voy a suplicar nada yo lo que le voy a decir es que cumpla usted con su obligación que no mire si es si son congéneres suyos o son mire aquí en este peleno en estas comisiones podemos decir casi de todo pero usted fuera de lo que es la propia dinámica municipal de representación donde procuramos mantener las formas a veces es difícil a veces es complicado porque claro los límites de la paciencia tienen también su punto ¿verdad? pero usted que es un hombre experto en esto lo que tiene que hacer es abrir un expediente perfectamente instruirlo usted sabe lo que se ha dicho no tengo el gusto de conocer al señor Martínez Castelló no es que no lo reconocería si me lo cruzo con él por la calle no he hablado creo nunca con él pero me parece que es impropio lo que este hombre ha dicho y además cuando es se trata además de representantes sindicales que usted tanto defiende y que tiene la oportunidad ahora pues con su responsabilidad como jefe que es como consejero delegado de la situación de personal en el Ayuntamiento de Zaragoza pues para para actuar en fin vamos a ver lo que dice y luego ya pues le digo más cosas pues qué quiere que le diga señor Senado ni se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales que dice el Partido Socialista en su interpelación ni por lo tanto se va a abrir ningún expediente disciplinario que dice usted en su pregunta nada más le puedo decir además de que tampoco hemos recibido en el servicio de personal ninguna queja del señor Martínez Consejero supongo que le habrá llegado la carta sellada por todos los sindicatos con fecha de entrada de registro el 28 perdón sí el 28 de septiembre de 2018 a las 12.52 24 segundos que se titula toda la representación sindical exige una rectificación pública del asesor Nacho Martínez por injuriar a un delegado sindical de Osta como dice que no le ha llegado nada que no se ha enterado de nada pues le pregunto si esa carta en la que está el sello de todos los sindicatos creo que todos sabemos que luego finalmente hubo un sindicato que decidió retirar el sello en su voto al votar en asamblea su posicionamiento pero digo yo que esa le habrá llegado si no se la pasó o si no la puede sacar de internet yo la he sacado está colgada en la página web de varios sindicatos la puede sacar si no le ha llegado por registro que igual el registro va muy lento consejero pero la representación sindical le exige al señor Martínez una rectificación pública el sindicato el viernes le redactó o le mandó al alcalde una carta abierta sobre la situación que ese sindicato sufría porque no tiene otra palabra más que sufría con el señor Martínez consejero tenga un poco de valor por una vez y entre 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 yo ya sé que desde la atalaya de la presidencia de la comisión es muy fácil no entrar en determinados asuntos pero hombre consejero tenga la vergüenza hoy de posicionarse diga está de acuerdo con lo que está haciendo el señor Martínez está de acuerdo en el trato que el señor Martínez asesor de Zaragoza en común asesor de este gobierno que se dice demócrata y que se dice de izquierdas está de acuerdo con el trato que le da a delegados sindicales con el trato que le da a sindicatos en general y con el trato que le da a funcionarios cuando no hacen estrictamente lo que él ordena y manda que se haga porque esa es la realidad el señor Martínez insulta al que no piensa como él y presiona al que no hace las cosas tal y como él dice esa es la situación del señor Martínez yo de verdad no me quería poner así pensaba que usted que usted demócrata iba a entrar iba a decir algo por lo menos iba a defender al señor Martínez aunque fuera que es de socorro pero hombre baje de una vez de esa atalaya a la que se ha subido y contéstenos Partido Popular bueno ignorancia total es lo que manifiesta el señor Cubero ante este hecho que bueno no voy a repetir las palabras de la portavoz anterior en el sentido de que efectivamente hay un escrito de todos los sindicatos que usted ha recibido que ha leído además conoce usted que hay una carta dirigida también por un sindicato al alcalde de Zaragoza y si no la tiene todavía luego le hago una copia la tengo no le he tenido papel la tengo aquí en el teléfono una carta que le dirigen al alcalde precisamente explicándole lo que acontece en este hecho pero que además es reincidente da la sensación de que no es este un caso puntual sino que efectivamente esto ha sucedido en más ocasiones la carta que pone en duda yo sé que ustedes no tienen toda la información nosotros procuramos tenerla pero el alcalde la tendrá yo me imagino que usted lo ve de vez en cuando porque forma parte del gobierno y mire estas cosas usted es el responsable de esto pero aquí va a ser cómplice va a ser el cómplice si no actúa porque estamos hablando de que es el propio gobierno el que utiliza sus brazos o sus tentáculos para amedrentar en este caso a representantes sindicales y esto no puede ser ni a representantes sindicales ni a nadie porque ustedes como gobierno pues tienen que tener unas normas de comportamiento además son ustedes los que tienen que dar ejemplo y si sus propios asesores son los que se extralimitan en estas funciones y en verter este tipo de de planteamientos y de calificaciones usted tiene la obligación también de actuar y si no actúa pues va a ser usted cómplice o connivente de ello ya sé que le da igual porque una más que más da no sé he escuchado he escuchado que usted además es un hombre como decía democrático bueno bien pues dentro de la democracia orgánica que usted plantea habitualmente dentro de sus responsabilidades actúe y tiene aquí una oportunidad para que sepa usted lo que es un expediente de verdad un expediente disciplinario y tal aunque sea de su propio partido político no pasa nada hay que dar ejemplo yo no sé si es de su partido político o no pero debe ser porque afuera de lo que usted dice que no sabe nada seguro que me entre me entrecierra los ojos de que es de su propio partido político es decir el partido comunista bueno pues no la verdad es que no es del partido comunista pero bueno yo le tengo especial cariño aunque no lo sea es decir es que esto no da de más de verdad que no da para más que ya a mí no me han mandado ninguna carta se la habrán mandado al alcalde al señor Nacho Martínez lo que les conteste el alcalde del señor Nacho Martínez bien contestado estará y ya está es que esto es la muy ilustrísima comisión de servicios públicos y estamos en el punto 6 de seguimiento y control del gobierno no es lo que le ha dicho fulano a mengano y que opinamos de lo que le ha dicho fulano a mengano entiende además es que ni siquiera conoce al fulano que no da más de silla esto siguiente pregunta interpretación número 3 formulada por el grupo municipal popular como valora el consejero de servicios públicos y personal los conflictos originados por el botellón en Valdezpartera durante las fiestas del Pilar y que medidas se adoptaron durante las mismas para mitigar sus efectos aquí hay una pregunta del partido socialista que yo no sé si se une o no la 6214 que tiene una cierta relación pero yo no sé no es tampoco podemos si usted se compromete en un alarde de novedad a darnos los datos generales en la interpelación concreta no tendré ningún problema en juntarlas al final también iba a hablar como se puede imaginar de Valdezpartera yo me comprometo a contestar a lo mismo que le iba a contestar dentro de una hora y algo cuando se debatiera manzanas traigo de acuerdo consejero las uniremos señor Senado sí la interpeló yo en nombre del Partido Popular estábamos comentando ahora y por eso nos distraíamos que usted apele a la honorabilidad de esta muy ilustre comisión y a elevar el tono del debate nos permítanos que nos haya causado cierta gracia pero bueno poniéndonos más serios y hablando de un problema grave y que vamos a tratar de mantener ese debate elevado al que usted apela y a evitarnos algunos de los calificativos que ponen muchos vecinos de Valdezpartera al problema del botellón era evidente que durante las fiestas del Pilar se iba a producir un macro botellón en Valdezpartera las imágenes de estos días en ese entorno dan auténtica vergüenza es difícil de entender la falta de previsión sabíamos que habría un botellón masivo por pasar de dos espacios a uno por la tradición si se puede llamar así lo advirtieron los vecinos lo advirtió la policía local se lo advertimos nosotros algún otro grupo y como sucede habitualmente no escucharon mucho no hicieron nada a priori gracias a la policía nacional no hubo que lamentar daños personales algunos de los días en aquellos entornos algunos días sí que ustedes adoptaron alguna medida pero el botellón siguió creciendo y provocando serias molestias a los vecinos de Valdezpartera y bueno han pasado ya unos días pero es que esto lo decíamos antes era evidente que pasar de dos espacios a uno tener previsto que 45.000 personas vayan a un espacio que después no se puede poner en marcha y acaban yendo al otro no hacía falta ser adivinos para saber que iba a haber o que las personas iban a terminar en el espacio Z no tanto dentro del espacio Z sino en ese entorno que es o al menos era el reclamo festivo para muchos ciudadanos había que preparar refuerzos en movilidad y ustedes pusieron unos servicios mínimos insuficientes para una huelga de tranvía que parece que no se secundó del todo había que mantener el orden público y el primer día casi se produjo una desgracia sobre todo había que garantizar los derechos de los vecinos en una zona residencial y minimizar las afecciones si se produjo lo contrario era necesario más contenedores para los restos de botellas y bolsas había que reforzar la limpieza de la suciedad y a pesar de lo que entendemos fue un refuerzo pues era un desastre total como estaba ese entorno todas las mañanas y es cierto señor Cubero que el botellón se produce todo el año porque se permite y que quizá las fiestas del Pilar no sean las mejores fechas para erradicarlo por eso si no se produjese todo el año y planteásemos alguna medida correctora cuando queremos que no se produzca en absoluto como en el espacio Z que sea un entorno festivo que no se moleste a los vecinos en el barrio en donde más natalidad hay de la ciudad pues al final es difícil de combatir y se recrudece y nosotros creemos por tanto que el botellón es difícil de erradicar durante el Pilar pero es que una posible solución que sería reforzar seriamente las labores de la policía local en ese entorno no lo hicieron el botellón no es una forma cívica de diversión necesita por tanto reforzar las labores de seguridad ni siquiera es una forma sana de divertirse es peligrosa para los menores de edad que cada vez beben alcohol en momentos más tempranos causa problemas de deterioro físico mental social estas no son cuestiones que digamos nosotros seguro que usted ha leído en multitud de opiniones de quien sabe los menores son el futuro y nosotros creemos que la administración tiene o debería tener una responsabilidad especial para que tengan un correcto desarrollo hasta la mayoría de edad y con carácter general para toda la ciudad y durante todo el año no podemos permitir el consumo indiscriminado de alcohol de menores y en la vía pública nosotros hoy vamos a reiterarle nuestras propuestas porque creemos que tenemos que actuar creemos que hay que modificar las ordenanzas municipales para prohibir la ingesta de alcohol en la vía pública y no nos valen las medias tintas con esta cuestión se aprobó una ordenanza en su día que inhabilita a la policía local para hacer que se cumpla absolutamente esta medida existe en numerosas ciudades no es regresiva como ustedes decían en 2009 creo que fue no es contra nadie queremos prohibir el consumo de alcohol por parte de menores en la vía pública la única excepción que tiene que haber a beber en la calle tienen que ser las terrazas y los veladores autorizados prohibir la venta de alcohol a menores de edad en establecimientos públicos esto es complicado controlar a todo el mundo pero hay que prohibirlo de manera terminante y velar por su efectividad y no se hace endurecer las sanciones por ensuciar la vía pública y en especial por abandonar restos de botellas y vasos porque no solo ensucian también provocan problemas a menores que después se encuentran con restos que se pueden cortar será muy mal ejemplo a los niños no sé si tienen ya medidas para proponernos que les veo en la mesa con cierta alteración son propuestas no 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 les estamos acusando de nada que no sea su responsabilidad por otro lado 8 segundos de mayo pues lo dejo aquí y después continuaremos Partido Socialista sí consejero desde el grupo socialista como supongo que sabrá si habla con el resto de miembros de su gobierno en estas comisiones estamos realizándoles una serie de baterías de preguntas a efectos a priori informativos con el objetivo de poder tener una evaluación global de lo que ha supuesto al ayuntamiento las fiestas del Pilar como no tenemos claro si ustedes evalúan y les hemos preguntado muchas veces ¿cómo va la evaluación de? y nunca las tienen pues hemos decidido pedirles la información a ver si así nosotros podemos tener nuestra propia evaluación por eso les pedimos estos datos y además si de darnos los que supongo que nos los dará esto no es muy complicado digo yo además de darnos los datos en bruto si además nos podría decir si es más o menos que otros años tanto en personal como económicamente y de todo ese refuerzo especial que intuimos se ha hecho ¿cuánto de ese refuerzo ha ido a Valdezpartera para paliar los efectos del macrobotellón al que se refería el señor Contín anteriormente fruto fundamentalmente obviamente de tener un solo gran espacio de fiestas durante estos pilares eso bueno pues empezamos por el tema de Valdezpartera lo concreto que preguntaba el Partido Popular lo cierto es que el botellón es es un fenómeno que escapa a la voluntad de la administración se imaginará sí que se ha producido un botellón en el entorno del espacio Citi del ferial de Valdezpartera en la misma magnitud del que se celebraba a los aledaños del parking norte por lo tanto podríamos decir que se ha trasladado el botellón del parking norte al recinto ferial de Valdezpartera pero evidentemente no es las mismas residencias y viviendas habituales que hay en el entorno del parking norte de las que ha habido en Valdezpartera y por lo tanto las molestias a vecinos no han sido similares porque es otro sitio y otro espacio completamente distinto como se ha actuado pues todos los refuerzos que había de servicios municipales tanto de limpieza de movilidad de policía local previstos para el parking norte pues podemos decir que se han trasladado al recinto ferial de Valdezpartera por lo tanto sí que se ha actuado y sí que se han reforzado los posibles efectos en el servicio en los servicios municipales que podría tener el barrio de Valdezpartera además de eso como sabe ha sido un punto del orden del día en todas las juntas de seguridad local que se han convocado la previsión de las aglomeraciones en Valdezpartera se han mantenido reuniones periódicas yo diría que incluso diario ha sido el contacto si no era presencial vía telefónica con los vecinos del barrio de Valdezpartera durante todos los días de la fiesta del Pilar y se ha ido actuando viendo cómo evolucionaba el fenómeno y se han reforzado las dotaciones de la Cruz Roja se han incluido baños portátiles se incluyeron también New Jersey y seguridad de acceso al espacio City por lo tanto se ha ido actuando y se ha ido modificando conforme se iba desarrollando el fenómeno que ha sido distinto a lo largo de los días evidentemente no era lo mismo el lunes, martes y miércoles entre semana que el sábado del pregón o que los últimos días del puente y además se ha reforzado la presencia policial y se ha reforzado sobre todo las calles adyacentes para evitar que la gente hiciera el botellón en los portales o incluso dentro de las urbanizaciones del entorno de la avenida Casablanca de Valdezpartera además de que se han puesto muchísimas multas por orinar o bien los portales o bien dentro de las urbanizaciones por lo tanto sí que se ha actuado con respecto al recinto ferial de Valdezpartera que ya digo ha sido un fenómeno similar al que se producía en Parking Norte y un fenómeno que se ha producido durante todas las fiestas del Pilar que hemos vivido sobre los recursos invertidos en la limpieza de la vía pública por los efectos de las bebidas alcohólicas que preguntaba el Partido Socialista yo le digo los refuerzos que ha habido en las fiestas del Pilar complementares al servicio ordinario de limpieza claro pero esos refuerzos son refuerzos para la limpieza de la vía pública pero claro el trabajador no discrimina lo que es fruto de la bebida alcohólica de lo que es fruto de la utilización de la vía pública pero eso han sido trece brigadas con un coste total de 173.366 euros perdona trece brigadas compuestas por un recolector una autovaldeadora dos conductores de día un operario de día y cuatro peones de media cada brigada y esas trece brigadas han operado durante todos los días del Pilar y el coste ya le digo añadido de 173.000 euros ahora bien lo que decían no todo se puede decir que ha sido fruto de la bebida de las bebidas alcohólicas en la vía pública también la suciedad obvia de que hay y ha habido cientos de miles de personas en la calle disfrutando de las fiestas del Pilar si bien dice que sí que se ha actuado a nosotros poner 20 urinarios no nos parece suficiente y poner un cordón policial tampoco nueve días de basura ruido y botellón ese es el resumen vecinal a pesar de esas reuniones que decía usted que han mantenido sobre lo que allí ha sucedido algo ha fallado porque si el 15 de octubre en todos los medios de comunicación titulan los vecinos de Valdezpartera no queremos otras fiestas del Pilar así es evidente que algo falla y el botellón es el origen de todos los problemas que allí suceden es el botellón el origen del problema usted ha hablado de diversas cuestiones esta interpretación la centrábamos en el botellón y le hemos propuesto soluciones porque creemos que no puede ser que se amanezca todos los días de las fiestas del Pilar allí lleno de bolsas botellas de plástico cristal restos de alcohol restos de otro tipo decían los vecinos que el nivel de ruido era insoportable el estruendo los portales se convertían en urinarios llenos de basura los buzones rotos las zonas infantiles de los parques como aparcamientos de coches en fin hemos optado por patrullar de madrugada y hay quien ha comprado mangueras para usarlas desde la ventana cuando ven a alguien acercarse a los portales las ordenanzas hay que hacerlas cumplir y por eso le decimos y reiteramos las medidas señor Cubero hay que modificar las ordenanzas para que se puedan hacer cumplir hay que reforzar la presencia policial y que hagan cumplir esas ordenanzas esta es la segunda cuestión que es imprescindible en tercer lugar hay que reforzar aún más la limpieza porque a pesar de los esfuerzos y de ese incremento del gasto no es suficiente y por último habrá que hacer alguna campaña informativa les animamos a ello se puede ir incluso a donde están a las escuelas donde están los menores de edad que son más propensos a creer que este es un fenómeno social como ustedes mantienen y que nosotros negamos de manera radical señor Cubero esto no es un fenómeno que escapa a la administración como usted ha dicho este es un fenómeno que tiene que controlar la administración y que tiene las por supuesto que no puede llegarse a todo pero hay medidas que se pueden adoptar y tienen que adoptarlas cuanto antes lo que dijo su compañero Rivares y usted ahora glosaba a su modo es una irresponsabilidad no se puede decir que el botellero es un fenómeno más que un problema y quien tiene la máxima responsabilidad no puede decir guarros del mundo dejad de enguarrar Zaragoza para que haciendo utilizando palabras gruesas ejercitar su escapismo habitual el botellón no es un fenómeno social es un problema gravísimo y nosotros les instamos a que lo resuelvan en la medida en la que la administración puede actuar y principalmente señor Cubero la tienen ustedes quienes gobiernan Partido Socialista sí consejero bueno es que su no sé si denominarlo su felicidad es tal que dice pues chico la misma gente que había en el parking norte lo que hicieron fue irse a Valdez Partera sí claro fuera del espacio city más la gente que había dentro del espacio city pero lo dice usted tan tranquilo como pues pues lo que iba a ir al al parking norte lo pasamos a Valdez Partera y eso es todo lo que hemos hecho hombre consejero que lo que está claro es que los vecinos de Valdez Partera han sufrido un macro de los días grandes 18 20.000 personas fuera del espacio city que la verdad es que yo disenso un poco con el señor continuo yo no sé cómo se controla pero desde luego medidas especiales para paliar los efectos de 20.000 jóvenes viviendo al mismo tiempo fuera del espacio city que luego estaban los otros 40.000 que había dentro ya podrían haber hecho y dentro de ese ya podrían haber hecho consejero le voy a solicitar el dato concreto de esas de esas 13 brigadas que usted me dice que han estado en el servicio especial de las fiestas del Pilar obviamente no son 13 brigadas que han estado todo el día estos eran turnos con lo cual yo calculo que habrán sido 5 4 5 6 como mucho brigadas realmente las que han estado trabajando no sé si me entienden me explico me gustaría saber esas brigadas cómo se han distribuido por la ciudad si han mandado un refuerzo especial a Valdez Partera han mandado un refuerzo especial a las zonas habituales de Botellón como suele ser Macanaz si han mandado un refuerzo especial a la zona del casco histórico cómo se han organizado consejero nos gustaría tener ese dato por favor se lo puedo leer pero la verdad es que son tres hojas yo creo que es mejor pasarle las hojas pero las 13 brigadas evidentemente han ido por las zonas de aglomeración si me lo pasa pero de verdad de la buena se lo pasó se lo pasó las brigadas el número de trabajadores y por dónde han ido y qué más decirle pues es cierto es un fenómeno que es incontrolable por la administración que las 10.000 personas ya estaban a las afueras del parking norte en parking norte había 45.000 personas dentro y 10.000 jóvenes fuera haciendo botellón y esos 10.000 jóvenes que había fuera haciendo botellón han ido a hacer fuera botellón del recinto ferial de Valdezpartera y yo creo que se ha actuado como ayuntamiento se ha actuado bien se podría actuar mejor como todo es susceptible de mejorar y que todas las actuaciones se han hecho en coordinación tanto con los vecinos de Valdezpartera con la asociación de vecinos con las personas y la plataforma afectada que crearon y con la delegación de gobierno que también yo aquí quiero reconocer y felicitar la actuación de la delegación de gobierno que ha estado incluso en las reuniones que hemos tenido con la asociación de vecinos por lo tanto coordinadamente hemos actuado ante un fenómeno que no se puede solucionar vía multa administrativa señor Contín que no se puede solucionar vía multa administrativa que no puede ir la policía local y multar a los 10.000 jóvenes que están en Valdezpartera lo puede hacer pero eso no es la solución ¿entiende? la solución debe ser muchísimo más integral interpelación número 4 formulada por el Grupo Municipal Popular relativa a si el señor consejero de servicios públicos y personal va a ser capaz de aprobar antes del fin de la presente legislatura una relación de puestos de trabajo general y adaptada a las necesidades reales del Ayuntamiento de Zaragoza teniendo en cuenta que desde el 22 de enero de 2016 el Gobierno de Zaragoza ha aprobado 26 modificaciones parciales más otras 3 modificaciones que se encuentran en trámite ¿Partido Popular? Sí, señor consejero esta comisión me da la oportunidad de hacerle esta interpelación para que usted se luzca para que se pueda lucir en sus vastos vastos conocimientos que usted tiene en la materia y que no en vano le rotulan a usted como responsable máximo de la política de personal de este Ayuntamiento de Zaragoza la interpelación refleja y resume pues su gestión en lo que va de sí 26 modificaciones parciales y otras 3 más que se encuentran que se encontraban en trámite esto es al día 10 de octubre esto es como aquellos partidos de Matías Prat cuando nos daba el número de espectadores que asistían a un partido de fútbol y lo rectificaba sobre la marcha y decía no, son 60.123 porque acaban de entrar 3 por la puerta número 6 bueno, pues es exactamente lo mismo porque usted todos los días con su conocimiento que tiene y que yo le reconozco que es superior a, en fin por supuesto a mí mismo porque yo no soy el consejero de personal y debe usted tener más datos y tiene que tener mucho más asesoramiento a su alrededor no tiene ninguna explicación que usted además no haya realizado en esta etapa única que yo entiendo porque es difícil que usted vuelva a tener otra oportunidad en su vida de volver a ser consejero de personal del Ayuntamiento de Zaragoza va a ser complicado quizás en fin a veces la fortuna a veces cae un rayo dos veces en el mismo sitio pero yo creo que usted lo tiene complicado y que no va a repetir le queda poco tiempo tenía la oportunidad de haber resuelto un problema endémico que no es de la responsabilidad exclusiva de su gobierno que pensaba yo de verdad dije esta va a ser una oportunidad donde el señor Cubero donde el partido comunista y donde los círculos de Zaragoza en común van a tener la ocasión de lucirse y adaptar de verdad la relación de puestos de trabajo a las necesidades vitales que tiene una institución es que es una herramienta que es el centro de todo para poder funcionar no ha hecho absolutamente nada procura embolicarlo casi todo en fin sé que usted tiene en trámite de aquí al final de la legislatura yo creo que otras tantas debe haber otras 30 modificaciones más y si esto es tener previsión y planificación no, no se ríe la asesora pero ya verá cómo llegamos a las 60 estos no van a ser los 40 principales van a ser 60 modificaciones parciales de aquí a que termine esta legislatura me parece que ya es un exceso es que me parece que es una tomadura de pelo y yo entiendo que debería usted ya de poner pie en pared ejercer en lo que está aproveche y de verdad se lo digo se lo digo en confianza yo no sé si usted se ha enterado o no pero va a ser difícil que usted vuelva a repetir en esta responsabilidad que tiene porque no le gusta mucho pero en esto sí que podía usted hacer un pequeño esfuerzo sabemos que no le gusta hacer expedientes o solo unos pocos pero en esto tiene una responsabilidad y además me consta que muchas de las personas que a usted le rodean en su asesoría a pesar de que aquí se nos pongan caras diferentes están de acuerdo en lo que yo le estoy diciendo eso es lo gordo es que además los que a usted le están asesorando para que siga persistiendo en su error están plenamente convencidos de que lo que yo le estoy diciendo ahora es más que razonable es que es lo razonable y usted lo sabe o no lo sabe pero pregunte y interese gracias pues esta comisión le da la oportunidad a usted de preguntar sobre las RPT esta y todas lo digo porque preguntan todas es su manzanas traigo porque hablemos de lo que hablemos ahora de la RPT yo recuerdo el último pleno que estábamos aprobando una modificación de plantilla y usted el turno del grupo del partido popular habló de las RPT y igual tiene razón en algunos temas ya se lo he dicho muchas veces pero también le voy a dar la misma contestación que le di el otro día y que le doy desde hace tres años la misma exactamente la misma es la pregunta que más fácil tenemos la elaboración en todas las comisiones y es que la relación de puestos de trabajo pues es un instrumento dinámico es un instrumento dinámico dentro de una sociedad de una administración pública cambiante y esa es la razón por la que se han hecho todas las modificaciones de RPT que se han hecho que no digo que hayan sido perfectas se lo digo a usted y se lo hemos dicho también a los sindicatos que no es que sean perfectas pero el motivo del número es la razón que le he dado hoy y que le he dado siempre en un pispás se lo sacude de encima o sea no pasa nada esto es normal este es el este es el dijéramos el proceder normal miren en una sociedad moderna señor Cubero precisamente lo que tenemos que es que adaptarnos y utilizar esas tecnologías que usted me dice para no tener que estar troceando todos los días es una herramienta fundamental el eje fundamental del funcionamiento de este ayuntamiento en materia de personal y en materia de todo porque a partir de ahí las necesidades que vamos a tener o que tenemos se pueden prever yo entiendo que hace un siglo pues las cosas eran más difíciles no había ordenadores no había teléfonos móviles no pero hombre ahora esas nuevas tecnologías a las que usted me parece que ha hecho mención pues se pueden utilizar para ser eficaz no para ser ineficaz no precisamente para adentrarse más en el problema y dejarnos pues a todos prácticamente en una situación cada vez más complicada porque miren los que le tengan que suceder a usted con su trabajo que está realizando ahora no sé si la de los asesores que seguramente dirán cosas diferentes de las que están diciendo ahora pues va a ser fácil o no pero yo creo que no facilita a usted esa labor cada vez lo va a hacer más complicado y cada vez va a ser más difícil atajar la realidad porque se pueden crear puestos de trabajo pero usted sabe que hay otros que hay que hay que analizarlos para que sirven porque hay muchos que no están ocupados y que están ahí y que verdaderamente habría que habría que actualizarlos mire yo esta pregunta tiene usted razón a veces no sé para qué le pregunto ya más de estas cosas porque el otro día repasando le digo vamos a ver señor Cubero pensará en esto o no pensará y la verdad es que repasando las letras de alguna canción me venía así a la mente esta letra que es la de ¿por qué no engrasa los ejes? porque como esto es un eje fundamental del Ayuntamiento de Zaragoza ¿por qué no engrasa los ejes? me llaman abandonado si a mí me gusta que suenen para que los voy a engrasar es demasiado aburrido seguir y seguir la huella demasiado largo el camino sin que tenga nada que me entretenga no necesito silencio yo no tengo en qué pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar esta es la letra de una maravillosa canción de Atahualfa Yupanqui que seguro que usted conoce y que le viene ni pintiparada para su actitud en estos temas y en otros muchos en este Ayuntamiento a los que nos tiene usted acostumbrados o sea que realmente si tiene algo razón en lo que ha dicho es que no sabemos para qué le hacemos estas preguntas si usted no hace ni caso no puedo añadir nada más señor Senado siga escuchando música que amansa las fieras y hace buena reflexión haciendo más preguntas de estas interpelación número 5 formulada por el grupo municipal popular relativa si el consejero de servicios públicos y personal piensa adoptar alguna medida para el traslado de la colonia felina ubicada en el teatro romano de Zaragoza hay dos preguntas más en este sentido 624 del PSOE y 6217 de Ciudadanos entiendo las unimos ¿no? sí por favor pues partido popular tiene la palabra bien es una infracción grave y están actuando como si no sucediese nada la inspección visitó el museo en el teatro romano el 22 la inspección de trabajo el 22 de mayo de 2018 a finales de agosto les requirió a ustedes para evaluar los riesgos que genera la presencia de gatos en este teatro es llamativo que les pidan una serie de medidas que ya recomendó el servicio de prevención y salud laboral retirar la totalidad de la colonia felina para analizarla hacer limpieza exhaustiva y desinfectar las instalaciones exteriores reubicar la colonia felina en otro lugar que no afecte ni al bienestar ni al de los gatos de los trabajadores ni al de los gatos y por último la cuarta era insistir en el uso de EPIS y en las medidas higiénicas en colaboración con las empresas subcontratadas estas medidas se las hemos propuesto gran parte de los grupos en reiteradas ocasiones y usted siempre ha mantenido que no había ningún problema allí pues bien la infracción de acuerdo a este documento se tipifica y se califica perceptivamente como grave le dieron de plaza hasta el 30 de septiembre de 2018 y han pasado 22 días usted no ha dicho nada al respecto a pesar de nuestro reiterado interés nos ha molestado en informarnos a ningún grupo de nada la infracción es grave y todavía no sabemos si han hecho algo es insólito que sea la inspección de trabajo quien intervenga para decirle lo que ya le hemos reiterado aquí en numerosas ocasiones pero más todavía que le pidan algo tan evidente como revisar toda la colonia no solo tres gatos que es lo que hicieron les recomendaron analizar a todos y no lo hicieron y ocultaron la información sobre un hongo que supuestamente puede causar tiña de los tres gatos analizados uno presentaba un positivo en un hongo distinto del que tenía la trabajadora lesionada pero que es un dermatofito según dice este documento y por tanto causa la tiña en fin no entendemos por qué les importa tanto esa colonia que son capaces de poner en riesgo la salud de los trabajadores y de los visitantes y por qué ocultaron esta información pero yendo a lo concreto les recomiendan trasladar la colonia el control de una colonia de gatos ferales en un ambiente urbano es muy complicado los felinos se mueven con facilidad se introducen en todos los recovecos campan a sus anchas no saben de cables de mantas de aislamiento de instalaciones de iluminación no saben de ruinas de patrimonio bimilenario defecan entierran sus heces marcan el territorio con sus orines en fin usted sabe que expertos en historia antigua como el catedrático don Guillermo Fatás informes del servicio de patrimonio de cultura el partido popular ciudadanos también ha insistido con esta cuestión en numerosas ocasiones en definitiva cualquier ciudadano con dos dedos de frente entiende que esto es un problema grave que hay que resolver y que hay que proteger ese monumento la solución es obvia y es sencilla y es trasladar esa colonia y usted sabe que hay espacios en donde estarían mejor que en el teatro romano actualmente se está poniendo en riesgo a los visitantes que no están informados que ven como los trabajadores se pasean con trajes integrales que diría usted como a propósito del botellón integrales de protección y ese museo del teatro romano no es el mejor lugar para tener esos gatos es de acceso público lo visitan niños lo visitan colegios personas turistas podrían contagiarse podría propagarse la enfermedad sin que nadie les acerciera el riesgo y mientras ven como los trabajadores sí que van protegidos en fin ustedes algo habrán respondido a este requerimiento de prevención de riesgos laborales entendemos que usted que hace gala de defender siempre los derechos de los trabajadores tendrá alguna preocupación sobre esta cuestión confiamos en saber qué medidas piensan adoptar y si han valorado la que más les está pidiendo el conjunto de los ciudadanos que es trasladar esa colonia felina gracias partido socialista sí gracias consejero en primer lugar como sé de su interés en determinadas circunstancias de atenerse al tenor literal de lo escrito vale decirle y reconocer mi error en el desarrollo de esta pregunta porque como se puede imaginar el informe yo creo de patrimonio del gobierno de Aragón ya debatimos sobre él hace meses lo tenemos más que superado y nos referíamos obviamente a los diversos informes y las diversas más que informes informaciones que están saliendo en los medios de comunicación yo mire consejero sabe yo creo que me conoce lo suficiente como para saber qué es lo que opino yo y le voy a ser sincera yo esto le pregunto le pregunto sobre esto porque esto es un marrón que tiene usted consejero literalmente la colonia de Felina del Teatro Romano es un marrón que va a tener que solucionar puede solucionarla de muchas maneras consejero pero es un marrón en el que va a tener que demostrar su liderazgo o su capacidad tanto con el señor Rivares verdad que es el otro responsable de esta colonia Felina en lo que a patrimonio y a cultura se refiere en cuanto a los trabajadores de cultura en cuanto al posicionamiento de diversas entidades de protección animal ya le digo es un marrón que no obstante también le digo consejero la colonia Felina lleva mucho tiempo en el Teatro Romano antes que usted estaban los gatos y la verdad no había tanto revuelo con los pobres gatos y el pobre Teatro Romano yo no sé si esto es por su falta de interés en los temas de protección animal por su falta de interés en los temas de salud pública o por su falta de liderazgo en general que hace que hasta en esto se le generen problemas entre trabajadores entre entidades entre áreas así que sabiendo que esto es un marrón consejero ¿cómo piensa solucionarlo? porque este es el típico tema bola de nieve empieza 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 y a lo que usted intente tomar una solución si es que se le ocurre alguna seguramente la bola de nieve ya será tan grande que será difícil pararla Ciudadanos sí muchas gracias pues más de un año llevamos obviamente con esta bola de nieve la realidad es que después de que los grupos aquí hemos mostrado nuestra preocupación por por los bueno por la convivencia por los problemas que genera de convivencia entre la colonia y y trabajadores y visitantes del del museo del teatro romano la realidad es que ahora por lo que le preguntamos directamente es por qué piensa hacer ante un requerimiento de inspección laboral usted es responsable en este tema no voy a entrar en los detalles del requerimiento porque mi compañero señor Contín lo ha explicado perfectamente usted es responsable por un lado de la colonia felina del bienestar de esa colonia felina y de la convivencia que para eso está el proyecto CES que hace una inmensa labor en cuanto a la convivencia de las colonias felinas en nuestro en nuestro entorno urbano usted es responsable de la salud pública este tema el mes pasado una vez más yo se lo saqué al señor Rivares y él bueno le echa la pelota a usted porque no se siente responsable aunque sí que responsable y se lo he dicho de los visitantes porque entiendo que usted lo sabe y sigue siendo conocedor que las actividades didácticas que son responsabilidad directa del ayuntamiento no salen afuera no les dejan salir afuera pero el resto de niños y de visitantes sí que salen y usted es responsable además de la salud pública de la salud laboral usted no le hizo caso a las indicaciones que le dio el servicio de prevención y salud laboral pero ahora tiene un requerimiento cuyo de la inspección laboral cuyo plazo acababa de cumplimiento el 30 de septiembre del 2018 está claro que parte del requerimiento no lo han hecho porque entiendo que nos hubiéramos enterado pero díganos si se ha hecho la evaluación de riesgos que ha concluido esa evaluación de riesgos y que medidas piensa adoptar pues se ha contestado a la inspección de trabajo diciéndole que por un lado una de las solicitudes que nos hacía que era la del análisis de los gatos ya se ha hecho ya se analizó los gatos se analizó en base a lo que plantean los expertos de que debe analizarse una colonia expertos de la facultad de veterinaria que son los que saben cómo se debe analizar una colonia para ver si tiene tiña y le hemos trasladado los resultados de esos análisis que ya saben no determinan que hay tiña ni que la tiña por supuesto pueda ser contagiada de la colonia a los trabajadores visitantes o gente que acuda al museo dos se ha hecho se ha cumplido los otros requerimientos se ha determinado los puestos y valoración del riesgo biológico por la presencia de la colonia felina por parte del servicio de prevención y salud y se ha realizado una nueva evaluación de riesgos que ha concluido en cuatro medidas recomendar al servicio de cultura que emita una circular interna informando a los trabajadores del cumplimiento de las medidas preventivas indicadas por el servicio de prevención y salud impartir formación información específica acerca de los riesgos a los trabajadores modificación de las fichas de seguridad de puesto de trabajo de oficial de mantenimiento y otras medidas preventivas de vigilancia salud laboral botiquín adecuado y evitar contacto con animales etcétera se ha hecho lo que nos ha pedido la inspección de trabajo y se les ha informado en tiempo y forma de momento no hemos recibido contestación a el escrito que le mandamos ante sus requerimientos bien en fin que responda usted con esta brevedad pues tratando de escurrir el bulto de los asuntos que le incomodan sea bola de nieve o el tipo de bola que sea en fin es preocupante que los trabajadores tengan que ponerse un buzo desechable mascarilla guantes gafas que un niño visite el museo y dice no es que nos dijeron que mirásemos tres de los diez gatos porque no miran todos ¿cuál es el problema? ni que lo pagase usted de su bolsillo que es por cierto lo que deberá hacer si al final por su persistencia acaban sancionando con esta sanción grave al ayuntamiento de Zaragoza debería pagarle la sanción de su bolsillo señor Cubero porque no sé cuántas ocasiones ya hemos hablado de esta cuestión aquí desde dos puntos de vista desde el sanitario y desde el patrimonial y no hacen nada ponen en riesgo a los vecinos del entorno porque los gatos también circulan por el exterior del teatro no han adoptado una sola de las propuestas que les hemos hecho son propuestas a un problema real ustedes han decidido no hacer nada que lo paguen los zaragozanos y los trabajadores municipales pero la inspección de trabajo sí que está atenta y dispuesta a protegernos de esa temeridad así que hoy nos dice el doctor Cubero experto en salud pública prevención de riesgos laborales biológicos en arqueología que no hay ningún riesgo y se queda tan tranquilo y no hay ningún riesgo para niños para visitantes para trabajadores para vecinos ni para las piedras para ustedes serán piedras en fin usted dice que ya podemos estar tranquilos y que además ese hongo no causa tiña pero se ha leído la propuesta de la inspección de trabajo señor Cubero en el punto 7 dice que el boletín de resultados del instituto de salud pública figura que en la investigación de hongos da positivo por tricho pitón y el resto no se lo leo que no lo entiendo pero ni lo entendería usted pero lo importante es esto expone en la comparecencia del señor Tricas que este hongo no causa la tiña que es lo que usted mantiene pero después la inspección de trabajo dice y usted hoy hace como que no lo ha leído o lo preocupante sería que no lo hubiese leído que es distinto del que detecta la trabajadora sin embargo de la información médica obtenida se comprueba que si la causa ¿quién tiene razón? el doctor Cubero la inspección de trabajo ¿a quién hacemos caso? ¿a quién escuchamos? es que usted está poniendo la vida de 10 gatos que ni siquiera le estamos pidiendo que los ajusticie que los puede llevar a los depósitos Pignatelli se lo estaba diciendo ahora ciudadanos ahora mismo si allí tienen un espacio fantástico con calefacción en invierno nadie le pide que los sacrifique señor Cubero le pedimos que los mueva de allí de una vez por todas y que no someta ni a los trabajadores ni a los vecinos a situaciones de riesgo con tal de defender unos principios ideológicos que de verdad es incomprensible esto que están haciendo ni a qué obedece lo que le decía consejero un marrón y una bola de nieve y usted políticamente sin hacer nada yo no sé si es que le incomoda el señor Contín hablaba de ideológico ojalá fuera ideológico por lo menos tendría una postura haría algo haría algo haría caso a una gente que le asesora una cosa o haría caso a otra gente que le asesora otra el caso es que usted no hace nada Carlos como dice mi compañero señor Trived como no puede municipalizar verdad a los gatos pues le dan igual el caso es consejero que como le digo esto es una bola de nieve que se ha creado única y exclusivamente por su falta de acción por su falta de gestión y por su falta clara de posicionamiento y con un posicionamiento político claro se pueden tomar las medidas oportunas en gestión en seguridad en salud pública en protección del patrimonio en protección animal en todo se pueden tomar medidas pero tiene que haber una posición política para luego poder llevar a cabo esas medidas de gestión y ese consejero es su problema con la colonia felina del teatro romano y por cierto con muchas otras cosas de este área su falta de posición y de liderazgo político en el área Ciudadanos Sí señor Cubero se debe creer que es que no sabemos leer porque dice usted hemos hecho lo que nos ha pedido la inspección laboral oiga que no que no lo ha hecho que lo que le pide y lo que pone en el requerimiento negro sobre blanco es diferente de lo que usted nos ha contado que ha hecho ha hecho la evaluación de riesgos perfecto se la solicito además aquí oficialmente le pido por favor que nos remitan una copia de la evaluación de riesgos para ver esas medidas que han hecho en la circular interna de cumplimiento de medidas no sé si habrán cambiado los EPIs o no porque sí que es verdad que ahora si no van a remover tierras solamente tienen que salir con manga larga y con guantes que eso está fenomenal o sea un niño puede subirse a las ruinas en camiseta de tirantes y pantalón corto pero el trabajador que tiene que salir a decirle bájate de las ruinas tiene que ir con manga larga pantalón largo y guantes a decírselo o sea es que es tan ilógico este tema como eso pero es que le dice claramente retirada de la totalidad de la colonia felina para proceder a la toma de muestras y dice usted que le hemos hecho que ya le hemos dicho que hemos cogido tres no que es que le dice la totalidad que es que inspección laboral cuando hace este requerimiento ya sabe que usted sacó a tres y ya sabe las muestras que se tomaron de esos tres y los resultados de esa muestra que es que lo que le ha dicho a inspección laboral ya lo sabía y como ya lo sabía le dice retire a la totalidad de la colonia felina para proceder a una toma de muestras una vez retirados los gatos dice número dos deberá procederse a la limpieza exhaustiva y desinsectación de las instalaciones exteriores que no lo ha hecho que no nos diga que ha hecho lo que le dice el requerimiento que no lo ha hecho que no lo ha hecho la realidad es que usted con este requerimiento entiendo que es lo mismo que le hacen los requerimientos de la delegación de la delegación de gobierno o estas cuestiones con la única diferencia que usted en esta ocasión no se ha grabado un vídeo en el facebook rompiendo la copia pero esa es la única diferencia entonces por favor inspección laboral ha hecho un requerimiento hasta ayuntamiento y me gustaría saber por qué no han cumplido con ese requerimiento pero ya le hemos explicado que ante el requerimiento de la inspección de trabajo nosotros hemos actuado y ustedes hablan con respecto a la colonia de gatos del teatro romano del interés patrimonial de diferentes intereses pero nunca ponen encima de la mesa el interés animalista el interés de la colonia de los gatos porque este tema tiene muchos prismas y está también el prisma y la parte de la protección animal y lo hemos hablado muchas veces en esta comisión el proyecto CES es un proyecto que permite que los gatos convivan con las personas porque la colonia del teatro romano ni la ha introducido este gobierno ni ningún gobierno anterior de esta ciudad sino que es un problema de abandono de animales y esa colonia estará ahí sí o sí hasta que no se acabe con el abandono de los animales y tenemos dos opciones una es terminarlos físicamente qué es lo que pasará si los trasladamos a todos a otro lugar que eso no lo dicen ustedes porque esa es la realidad de los gatos ferales que si los trasladas se mueren y ha ocurrido también en la colonia del teatro romano como ando hemos intentado trasladar gatos que se mueren por lo tanto lo que ustedes están planteando es que eliminemos físicamente a los gatos o que trabajemos para la convivencia entre los animales y las personas entre los animales y también las ruinas romanas porque el Mediterráneo está lleno de ruinas romanas y todas ellas casi todas están con colonias de gatos por lo tanto se puede convivir y aquí lo que tenemos es que ya sufrió el señor Jerónimo Blasco una estrategia de acoso y derribo a la colonia del teatro romano y eso no lo vamos a tolerar porque este ayuntamiento protege las ruinas romanas pero también protege la convivencia de los animales con las personas y ante esas campañas tampoco vamos a ceder porque oiga usted dice este problema es viejo claro que es viejo y el señor Jerónimo Blasco lo sufrió y al señor Jerónimo Blasco también se le caían árboles en la ciudad pero mire ya ve es que ahora son portadas cuando se caen los árboles y son portadas cuando hay problemas con las colonias de gatos pero entenderá que este gobierno no sufre las presiones que sufren los gobiernos del Partido Socialista y no vamos a sufrir esas presiones y por tanto vamos a defender también la política animalista de esta ciudad eso es lo que les he explicado millones de veces y eso es lo que les voy a explicar y les he estado explicando hoy aquí Punto 6.2 Preguntas Primera formulada por el Grupo Municipal Socialista relativa si el consejero podría cuantificar el coste que ha supuesto la limpieza de los elementos de mobiliario y equipamiento público tras la vandalización producida por los denominados CDR Aragón Partido Socialista ¿Quién le iba a decir a usted consejero que iba a acabar comparándose con el señor Jerónimo Blasco y por lo que tiene que ser por lo de la por la pregunta en sus propios términos esperaré a que me conteste a ver que me cuenta Es que es el predecesor señor Aparicio pero bueno la comparación es odiosa pero ganamos a distancia y hombre esto del CDR ya le digo el señor Jerónimo Blasco lo preguntaría esto también se lo digo estas tontadicas lo las preguntaría el señor Jerónimo Blasco pues hombre con lo del CDR pues ya sabe hubo unas personas que el pasado 1 de octubre colocaron unos lazos amarillos en el puente de hierro y en el balcón de San Lázaro entiendo en solidaridad con los presos catalanes del procés y al día siguiente pues otras personas en el mismo ejercicio de libertad de expresión los quitaron y los depositaron en las papeleras más cercanas por lo tanto no ha habido ningún problema de actos vandádicos ningún problema de limpieza y realmente ya le digo su partido el Partido Socialista Abrero Español debería estar preocupado de otros problemas y no de estas tontadicas ya se lo digo porque vivimos en un Aragón donde es una de las comunidades autónomas donde más ha aumentado el paro según las últimas estadísticas vivimos en una comunidad autónoma de Aragón donde uno de cada cuatro niños vive en riesgo de pobreza y vivimos en una comunidad autónoma de Aragón donde está aumentando los desahucios y eso debería estar preocupado del Partido Socialista y no de estas tontadicas de que uno ponga unos lazos y otro los quite Consejero hablaba usted hace poco del respeto a esta excelentísima comisión pues yo le pido respeto a los concejales y a nuestro excelentísimo derecho a preguntar en esta comisión lo que nos dé la real gana eso en primer lugar ¿de acuerdo? Consejero no es quien usted para valorar si las preguntas que hacen el resto de grupos políticos son tontadas tontadicas o no lo son así que de verdad le pediría en primer lugar respeto a la democracia que está muy de moda últimamente pedir respeto a la democracia en este ayuntamiento y en esta comisión libertad de expresión para todos a poder ser no solo para algunos y si al grupo municipal socialista le da la real gana de preguntar esto y cualquier otra cosa lo hará en su derecho a partir de ahí consejero yo le he preguntado que nos cuantificase el coste si ha habido o no ha habido coste y que nos lo cuantifique no se preocupe que del resto del posicionamiento político de este hecho nos ocuparemos en el próximo pleno con la moción que el grupo socialista ha presentado sobre esta tontadica y también le digo de paso consejero le aconsejo que sobre la pobreza sobre el paro y sobre todo a lo que usted se ha referido temas absolutamente importantes y prioritarios para el gobierno de Aragón se ocupen también vosotros algo que la verdad es que en estos tres años que venían a la emergencia social y a la emergencia habitacional poco poquico han hecho y si no pregúntele los datos sobre las bolsas de vivienda en alquiler por ejemplo a su compañero amigo y camarada el señor Ijar y los éxitos que está recogiendo en su política de emergencia habitacional pues sí señora Paricio preguntar aquí sobre el tema de que unas personas colocaron unos lazos amarillos o las declaraciones que hizo el presidente del gobierno de Aragón de su partido del Partido Socialista con respecto a esto es una tontada pero además es una tontada muy peligrosa muy peligrosa el camino político que están llevando ustedes y vosotros dos es muy peligroso el del alentar el odio y el anticatalanismo es muy peligroso y ya veremos dentro de un año si no tenemos aquí algún concejal que está diciendo que expulsemos a los inmigrantes y que eliminemos las comunidades autónomas y será su responsabilidad tanta responsabilidad como de los gobernantes de Cataluña su responsabilidad es pregunta número 2 formulada por el grupo municipal socialista ¿a qué achaca el señor consejero el estado de suciedad e insalubridad que se da en la calle Pindatelli y adyacentes y si piensa reforzar o incidir en la limpieza de ese entorno a la vista del estado en el que se encuentra? bien consejero como en esta zona no se han puesto lazos amarillos ni ninguna otra consigna política espero que me conteste porque la pregunta anterior lo único que le había preguntado era la cuantificación usted no me ha respondido mi pregunta siguiente tiene que ver con el estado de la calle Pindatelli y de los alrededores de esa calle si conoce cuál es el estado y si tiene algún plan si piensa hacer algo para variar sobre el problema de limpieza del entorno a ver si aquí como a priori no hay consigna política me responde pues la respuesta es que ya está reforzada la limpieza ya está reforzada la limpieza y que bueno los problemas que se están encontrando porque también pregunta sobre los problemas que se están encontrando pues bueno basura fuera de cubos en general aunque hay cubos y papeleras en la calle pues se encuentran bolsas abandonadas fuera de horario muebles y enseres abandonados en la calle y en el entorno y a partir de ahí bueno nosotros como ayuntamiento se ponen todos los medios a disposición de los que se puede contar pero bueno la causa y la responsabilidad fundamental es el uso inadecuado que algunas personas hacen de la vía de la vía pública y la falta de concienciación y en ese sentido también se está trabajando desde el ayuntamiento en coordinación con la junta de distrito en las labores de concienciación de la limpieza entonces para que yo me aclare ya está haciendo todo lo que se puede hacer y el problema es que los vecinos son sucios y guarros como decía el otro día el señor Rivares y ya está eso es todo lo que me puede contestar al respecto de la problemática de esta zona en todo caso si lo han reforzado desde cuándo y en qué medida porque los vecinos la semana pasada no opinaban que estuviese reforzada la limpieza de esa zona pues sí hay refuerzo aparte de que hay una frecuencia diaria de lunes a sábado en el servicio de la limpieza no lo tengo aquí cuantificado los refuerzos pero se lo pasaremos cuando lo tengamos y más allá de eso que quiere que le diga es cierto hay vecinos que hacen un uso inadecuado de la vía pública son una minoría es verdad pero ensucian por todos y a partir de ahí ya no es tanto el refuerzo del servicio de la limpieza sino la concienciación en el uso adecuado de la vía pública pregunta número 3 formulada por el grupo municipal socialista ¿cuál es la opinión del señor consejero en relación a la ocupación del espacio público de manera indiscriminada por parte de vehículos de movilidad compartida patinetes bicicletas motocicletas etcétera partido socialista sí consejero antes de entrar en esta pregunta me gustaría hacerle no sé si una petición formal que conste en acta y es que por favor cuando le pedimos datos concretos en las preguntas por escrito que según el reglamento orgánico tenemos que presentarlas con más de 10 días de antelación antes de la comisión nos traiga los datos concretos que le pedimos que yo creo que con casi 10 días y con el excelente equipo técnico y de funcionarios que tiene en su área son ustedes perfectamente capaces de cuando le pedimos datos concretos traérnoslos no sólo me refiero al dato concreto de la pregunta en la que le pedía la cuantificación del coste de la limpieza de los famosos lazos amarillos sino también en esta que le acabo de hacer de la calle Pignatelli en la que usted me dice que sí que se están reforzando que ella me traerá los datos bueno pues nos los puede traer o nos los puede hacer llegar que se lo agradeceremos dicho esto esta pregunta B no es de traernos datos esta pregunta es de su opinión política ante un tema que creemos hay que tomar medidas de hecho si no recuerdo mal este fin de semana aparecía en algún medio de comunicación que desde el ayuntamiento estaban valorando el gobierno incluso también una nueva ordenanza de uso del espacio público en la que se ordenara un poco la situación que tenemos hoy en Zaragoza en la que han desembarcado diversas empresas de bicicletas bueno patines eléctricos y demás que obviamente eso ha hecho que cambie la movilidad en la ciudad sabíamos que esto iba a ocurrir lo sabíamos todos menos los que redactaron el PEMUS sabíamos que que íbamos hacia unos nuevos modelos de de movilidad y que estaban aquí ya ya han llegado y no hemos previsto nada de tal manera que las empresas llegan sin una concesión al estilo taxi por decirlo de alguna manera y tampoco sin ningún tipo de pago de tasa de uso de espacio público al estilo veladores que yo creo que son un poco las dos opciones que se deberían de barajar por sentido común o bien por lo menos una conjunción entre ellas por eso consejero le pido cuál es su opinión a este respecto ve esta es opinión política de los nuevos modelos de movilidad y cómo ir avanzando en ellos bueno primero decirle que usted formula las preguntas sin pedir lo que luego dice que pide pregunta anterior aquí achaca el señor consejero el estado de suciedad insalubridad en la calle Pignate y Adyacentes yo creo que le he contestado los cubos que había fuera de tal tal siguiente segunda pregunta y última de su de su pregunta ¿piensa reforzar o incidir en la limpieza de este entorno a la vista del estado en el que se encuentra? sí ya se refuerza fin de su pregunta no pregunta datos concretos no pregunta cuántos medios se disponen no pregunta eso la anterior pregunta ¿cuánto ha costado lo de los lazos amarillos? yo le he dicho nada unos lo pusieron y otros lo quitaron nada lo siento señor Aparicio pero creo que debe de pensar cómo reformula sus preguntas con respecto a la ocupación de los vehículos de movilidad compartida bueno esto es una pregunta que respecto a los aspectos más políticos creo que hay algunos que corresponden al área de movilidad pero como sabe sí que se está analizando la regulación de este fenómeno y debe de analizarse desde diferentes variables tanto del comportamiento de los usuarios como del impacto de la ciudad y sobre todo debe hacerse con serenidad y con rigor para que no nos pase lo que nos ha pasado en otras ocasiones quiero decir el servicio bici por ejemplo que se reguló deprisa y corriendo por la exposición internacional sin atender algunas cuestiones como la demanda y ahora como tenemos al Partido Popular que bloquea todo pues los barrios del sur no tienen servicio bici y no se pensó bien la regulación del servicio bici por lo tanto vamos a hacer un análisis sosegado y con rigor para ver cómo se regula esto para que en los próximos 10-11 años no nos encontremos con problemas como que barrios nuevos de la ciudad no puedan disfrutar de un servicio que es lo que nos hemos encontrado con el servicio bici por regularlo deprisa y corriendo porque había una exposición internacional por lo tanto se está haciendo ese trabajo con rigor a partir de ahí ¿cómo se regulará? pues ahora mismo yo le digo que no descartamos ninguna opción y cuando digo que no descartamos ninguna opción es si se hará a través de una licitación a través de una autorización a través de lotes de cupos o si el servicio será 100% municipal que también lo puede ser un servicio 100% municipal para que luego no tenga que venir nadie a intentar remunicipalizarlo y sufra otro bloqueo político por lo tanto ahora mismo no hay nada descartado pero sí que desde luego esa regulación tendrá que combinar todos los derechos los derechos de las personas a la movilidad en las diferentes modalidades los derechos de los peatones y esa es la regulación en la que se está trabajando y cuando se tenga una propuesta se planteará pero también decirles que es que salvo Barcelona pocas ciudades lo tienen regulado creo que Barcelona creo que Madrid también está a punto de regularlo pero pocas más o sea que tampoco por las prisas vayamos a hacerlo mal su capacidad consejero para dar dos veces verdad a poder ser es ilimitada y con eso me quedo con que están trabajando es decir esto aunque haya ocupación de la vía pública no es de mi negociado esto que se apañen los de movilidad que no me interesa ni lo más mínimo de paso le doy una al PSOE y yo le preguntaba de verdad cuál era su opinión ante la ocupación del espacio público por este nuevo tipo de vehículos el caso es que hay veces que se hacen las cosas mejor o peor pero se hacen aquí llamamos tarde usted dice sin prisas pues como sigan a la marcha que van haciendo todo de la gestión a lo que tengamos decidido cómo vamos a regular los patinetes igual llevamos en coches voladores consejero así que de verdad yo les aconsejo que digan cuál es su modelo y que nos lo cuenten al resto para ver si podemos llegar a un acuerdo siguiente pregunta perdón señor consejero en base a qué pide la palabra señor Senado a las alusiones directas que ha hecho usted al Partido Popular se puede pedir la palabra por alusiones directas a un partido tiene que ser por personas al Partido Popular pues venga señor Senado cuánto tiene un minuto no? es que claro ha comentado usted sin venir a cuento que el Partido Popular lo bloqueaba todo estaba refiriéndose supongo al plan de movilidad compartido en fin el PEMUS en líneas generales y le hace falta tener cara dura es que usted está gobernando que dice que el Partido Popular está bloqueando todo usted lo que tiene que hacer es cumplir con su responsabilidad que ha tenido tres años y medio para hacer un plan de movilidad y está todo sin hacer y entonces la solución es hombre vamos a darle al palico el Partido Popular tiene la culpa de que esto esté bloqueado que lo bloquea todo a ustedes lo que les bloquea es la propia mente yo creo que el cerebro lo tienen bloqueado porque no actúan cuando tienen la responsabilidad que hacerlo le he dicho antes que largo me lo fían para días tiene usted caldo de verse en otra está desaprovechando también en esta materia la ocasión de como gobierno hacer lo que tiene que hacer y no echar la culpa a los demás de lo que usted sabe que es plenamente responsabilidad propia del gobierno me refería al servicio bici señor Senado que el Partido Popular lo ha tratado de bloquear y de hecho lo ha bloqueado siguiente pregunta pregunta número 4 ya ha sido tratada pregunta número 5 formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista relativa a que el señor consejero informe si el ayuntamiento tiene previsto presentar alegaciones frente a los recursos interpuestos contra los peligros de condiciones de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza Chunta Aragonesista gracias señor Cubero señor Senado usted no está teniendo mucho éxito ni con canciones ni sin canciones no le está contestando yo creo que el señor Cubero es más de esa de volando voy volando vengo y por el camino yo me entretengo porque no sé si la ve los ejes bueno me centro un poco en la pregunta me va a permitir que la reformule porque evidentemente el ayuntamiento tiene previsto presentar alegaciones las ha presentado me gustaría saber en qué términos han sido presentadas porque evidentemente no han servido para evitar la paralización por parte del TACPA por segunda vez la pregunta concreta sería y ahora qué supongo que no nos queda nada más que esperar pero es verdad que más allá de las rectificaciones que se hicieron en los pliegos en sesión extraordinaria de gobierno el 1 de octubre en cuestiones bastante técnicas por otro lado y respuestas que se dieron a cuestiones muy concretas nos gustaría saber en qué términos se han formulado esas alegaciones porque no voy a entrar desde luego en los términos en los que se han presentado los recursos porque algunos de ellos desde luego cuestionando las cláusulas sociales o las condiciones laborales de los trabajadores pues tendríamos para un debate bastante prolijo pero la verdad es que la dinámica habitual en esta legislatura no sé si ustedes me pueden dar una respuesta y saben por qué pero es que cualquier pliego gordo está recurrido hablamos de parques y jardines hablamos de ayuda a domicilio hablamos de CTL estamos expectantes ante el posible recurso con los pliegos de casa de juventud bueno no sé cuál es su percepción y y centrándome un poco en lo que les pido es en qué términos se han presentado esas alegaciones que no han servido desafortunadamente para paralizar una vez más los pliegos gracias bueno aquí decir que ha habido muchas alegaciones hubo una primera alegación de la patronal del sector sobre toda una serie de aspectos sociales y algunos aspectos técnicos donde el TACPA nos dio la razón en los aspectos sociales y habló de modificar algunos aspectos técnicos se presentaron alegaciones ampliando la información de esos aspectos técnicos y luego hemos recibido otra 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 alegación de de empresas y un sindicato la UGT y también se ha se ha contestado a estas alegaciones pues argumentando la legalidad de de lo planteado en el pliego de condiciones en el sentido bueno se las puedo pasar concretamente a Chuntar a Gonesista pero la defensa de de los pliegos de condiciones y de algunos aspectos que se que se recurrieron entendiendo que harán cuestiones de formas más que cuestiones de fondo de los pliegos de condiciones pero el problema señora Crespo es que hemos recibido otra tercera alegación de una empresa otro tercer recurso de una empresa al pliego de parques y jardines entonces estamos hablando ya de un ataque por tierra mar y aire del mundo empresarial a los pliegos de parques y jardines y es que estamos hablando de unos pliegos de parques y jardines que han sido modélicos en cuanto a las cláusulas sociales laborales y ambientales que se introducían por este gobierno muchas de ellas novedosas que impedían rebajar los salarios rebajar las condiciones laborales de los convenios que exigían tener bolsas en la contratación para que fuera por criterios más objetivos esa contratación y no a dedo y con los intereses empresariales temas de igualdad temas ambientales temas sociales y las empresas no quieren aplicar eso quieren venir aquí y llevarse el dinero gratis y estamos sufriendo un ataque por tierra mar y aire y se está utilizando torticeramente al tribunal de contratos públicos de Aragón porque para eso no está el tribunal de contratos públicos de Aragón porque el interés de las empresas es seguir en reconocimiento de obligación la adjudicataria FCC para poder seguir engañando al ayuntamiento con mayor facilidad y no verse obligada a la introducción y la aplicación de cláusulas sociales y está utilizando torticeramente al TACPA a partir de ahí nosotros como gobierno vamos a seguir defendiendo los intereses de las cláusulas sociales y de la visión de que la contratación pública puede ser una herramienta de transformación social, laboral y ambiental de nuestra ciudad y seguiremos en los tribunales aquí en el pleno y en la calle donde haga falta defendiendo ese modelo de contratación pública y evitando que estas grandes empresas estén gestionando servicios esenciales de nuestra ciudad lo intentamos en el servicio de parques y jardines no fue posible la remunicipalización del servicio y estamos ahora mismo en la confrontación con estas grandes empresas que su prioridad desde luego no es la calidad del servicio ni la mejora de las condiciones laborales y lo están demostrando y bueno en esta batalla estamos y ya digo tercer recurso que recibimos de las empresas tercer recurso a unos pliegos de condiciones Sí, le agradecería que nos pasasen por favor las alegaciones que hemos presentado como ayuntamiento Gracias Pregunta número 6 formulada por el grupo municipal de Chuntaragonesista tras la aprobación el 28 de junio de la ley de 9 barra 2018 ¿tiene previsto el señor consejero de personal restituir el comprometeo específico al personal de policía local? Chuntaragonesista Bueno, pues estando de acuerdo en que implantando determinados modelos de contratación es una forma tangencial de defender también los derechos de los trabajadores en este caso tiene usted la posibilidad como responsable de personal de atender de forma directa derechos de trabajadores de esta casa en este caso de los policías locales Yo le preguntaba en la pasada comisión bueno, pues haciendo una pequeña exposición todos sabemos de lo que hablamos 2013 aprobación de la ley de coordinación de policías locales donde se establecía cierta limitación económica limitación económica que se elimina este año con una modificación de la ley y por lo tanto es posible atender esa petición sindical de este colectivo en el que se solicita un complemento específico que no es más que atender la adecuación al puesto que desempeñan dado que en ese momento hubo una reclasificación sobre el papel pero es verdad que no hubo una reclasificación retributiva En esa comisión yo le hacía esta misma exposición le preguntaba si pensaba atender esa petición y usted me contestaba que claro pero que estaba pendiente un poco de una negociación sindical los sindicatos casi unánimemente le habían solicitado una reunión por allá por julio me consta que ustedes se han reunido en este mes de octubre por insistencia por insistencia de esos sindicatos que yo los he visto plantados en su puerta bueno cuestionando un poco si les podía atender o no pero más allá de eso supongo que tiene usted muchos problemas de agenda más allá de eso es verdad que los citó para hablar específicamente valga la redundancia de este complemento específico cuál ha sido la conclusión va usted a atender esta reivindicación se les va a proporcionar este complemento específico que solicitan que no es más que atender una reivindicación absolutamente justa a la que renunciaron en un momento siendo conocedores y haciendo un esfuerzo por esas limitaciones económicas cuál fue el resultado de esa reunión bueno pues hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con ellos las reuniones han sido algunas convocadas formalmente y siendo conscientes ambas partes otras como usted dice han venido a la puerta del despacho y evidentemente pues no se ha podido atender en el momento sino en el transcurso de un momento y qué dice la ley y se lo hemos dicho a los sindicatos pues la ley dice que no obliga a las administraciones al pago de ese complemento específico que lo permite pero que no lo obliga y esto lo hemos planteado a los sindicatos y los sindicatos también han compartido esta visión aunque en la última reunión alguno de ellos planteaba que la ley estrictamente decía eso ahí hay una discrepancia sobre lo que dice la ley ante eso lo que hemos hecho es solicitar y así lo acordamos ambas partes en la última reunión un informe a la asesoría jurídica para que aclare qué es lo que dice la ley nosotros interpretamos que la ley no obliga sino que bueno permite que eso pueda hacerse pero también consideramos que permitía antes de la ley porque en el fondo aquí lo que estamos hablando es de una reivindicación de un colectivo concreto de la policía local que puede ser muy justo yo no lo discuto igual que todas las reivindicaciones de colectivos concretos de este ayuntamiento son todas muy justas pero que tiene un coste añadido considerable estamos hablando de más de dos millones de euros un poco más de dos millones de euros en las pretensiones tal y como están planteadas ahora mismo y entonces estamos ya entrando en unas cuestiones que habrá que valorar cuando se tenga las cifras del próximo presupuesto del año 2019 y es lo que les planteamos a los sindicatos habrá que ver el próximo presupuesto del año 2019 porque aunque nos lo podemos imaginar en base a las ordenanzas fiscales que inicialmente hemos aprobado parece ser que nos vamos a ir a un presupuesto de ascenso en cuanto a ingresos y gastos pero tampoco un presupuesto expansivo de decenas de millones de euros más para gastar además de que tenemos el condicionante de la deuda del tranvía que veremos como si condiciona los próximos presupuestos de este ayuntamiento pero tendremos un presupuesto levemente al alza a partir de ahí como saben y se lo dijimos también a los sindicatos en capítulo 1 ya tenemos por presupuestos generales del estado 6 millones comprometidos para una subida salarial del 2,25% que 6 millones de euros no es poco ya comprometidos que según como vaya el presupuesto igual es hasta la mitad de incremento que tenemos presupuestario según como vaya el presupuesto y a partir de ahí pues atender otra petición de 2 millones de euros ya le va a 8 millones de euros de base lo que habrá que poner en capítulo 1 y nosotros ahí les dijimos a los sindicatos como siempre hemos hecho lo que tengamos en capítulo 1 nos sentamos y hablamos donde queremos que vaya y en esa mesa de negociación el gobierno tiene unas prioridades que son primero la creación de empleo y hablando específicamente del colectivo de policía con la oferta de empleo público que vamos a empezar a negociar de 2018 y a las acumuladas de anteriores años podemos sacar una oferta de empleo público el año que viene de policías en torno a 50 efectivos podríamos sacar el año que viene igual hasta 50 también de bomberos esa es la prioridad del gobierno que si sacamos los 100 y les tenemos que pagar la nómina desde el 1 de enero son 4 millones y medio de euros más ya suma 12 millones y medio de euros en capítulo 1 yo no garantizo a día de hoy que haya 12 millones de euros más en el presupuesto pero la prioridad del gobierno es la generación de empleo de esas plazas de policías y bomberos y de otras plazas de otros servicios que también son muy necesarias para el incremento de la plantilla como hemos venido trabajando estos 3 años en 200 puestos más segunda prioridad del gobierno en esa mesa de negociación la mejora de las condiciones laborales de la plantilla municipal y ahí lo que siempre hemos dicho es que nosotros como gobierno somos partidarios de que la plantilla recupere los derechos laborales perdidos pero los recupere de una manera homogénea para todos no somos partidarios de la negociación de colectivos específicos aunque consideramos que tienen mucha razón porque en ese agravio comparativo que puede existir en origen se pueden generar otros agravios comparativos y somos partidarios de la mejora de las condiciones laborales para todos aumento salarial para toda la plantilla jornada de 35 horas para toda la plantilla pero entendemos que por parte de los sindicatos hay una pretensión de negociación de colectivos concretos y accedemos a esa negociación y accedemos a esa negociación pero también con todos los condicionantes este dinero hay y si lo gastamos para unas cosas no habrá para otras ese es el planteamiento que hemos hecho y que también hemos hecho en la mesa de negociación pues ve señor Senado como es más de volando voy volando vengo y por el camino yo me entretengo que se me ha ido usted por las ramas grado de ejecución prevista para el capítulo 1 este año por favor si lo conoce lo digo porque en 2016 sobraron 4,5 millones de euros y en 2017 2,8 si no se puede abordar todo haga caso a la propuesta de algunos sindicatos en el que le dicen que lo reponga de manera gradual pero evidentemente este año ya hay unos meses donde les corresponde en el 2019 no se preocupe tendrá propuestas de hecho un taragonesista para abordar ese complemento específico y para reconocerlo porque evidentemente es una petición es una petición justa y yo creo que de los dos millones de euros que habla evidentemente hay margen de sobra en el capítulo 1 para personal lo que más me ha gustado y termino es el argumento que ha utilizado al principio vamos a ver qué dice la ley no obliga permite oiga que este es el mismo argumento pero al revés que utilizaron para aplicar el artículo 14 de la ley de capitalidad y hacer lo que hicieron atienda no deje el paquete para la siguiente corporación no deje el paquete de cuestiones que tiene que abordar desde personal para la siguiente corporación y entendiendo como le decía antes que a usted le gusta atender las reivindicaciones y las mejoras salariales laborales de determinados colectivos atienda también esta no me vale con que ha tenido tres reuniones y que no han llegado a ningún acuerdo para eso está la negociación sindical para ir abordando este tema de una manera gradual pero hombre no me ponga la excusa de que la ley no obliga porque si usted considera que es una reivindicación justa a mí me parece que lo que tiene que hacer es atenderla gracias pues la ley no obliga y así era el acuerdo que también teníamos de interpretación de la ley con las partes pero a la siguiente reunión pues algunos sindicatos plantearon que la ley obliga me entiendo que será cuestiones de técnica de negociación pero yo sigo considerando que la ley no obliga y sé que ellos también consideran que la ley no obliga a partir de ahí ¿qué voluntad tenemos y qué capacidad tenemos de asumirlo? pues cuando tengamos las cifras del presupuesto lo veremos ahora lo que no va a hacer este gobierno y ahora que no está el Partido Socialista lo digo es lo que hizo el Partido Socialista dos días antes de la investidura de Pedro Santisteve que es comprometer 55 millones de euros el acuerdo que llegue a este gobierno será un acuerdo que cumplirá este gobierno y que podrá cumplir el gobierno que venga lo que no va a hacer este gobierno es decir le subimos el complemento específico un 1% este año y 99% el año que viene ¿por qué vendrá otro colectivo y le prometeremos lo mismo? pues no señora Crespo no vamos a hacer lo mismo que hizo el Partido Socialista si alcanzamos un acuerdo será un acuerdo con el beneplácito de todos los sindicatos y con la asunción de las consecuencias que tiene ese acuerdo para otros colectivos y será un acuerdo que podrá cumplir este gobierno y que podrá cumplir el gobierno que viene no vamos a hacer lo mismo que hicieron anteriores gobiernos pregunta número 7 ya ha sido tratada pregunta número 8 formulada por el grupo municipal de hecho intergalonesista relativo a facilitar los datos sobre refuerzos que se han implementado desde el área con motivo de las fiestas del Pilar 2018 y el balance que hace al señor consejero de esos refuerzos ¿sú un taragonesista? Sí, señor Cubera a mí no me hable de lo que hizo o dejó de hacer el Partido Socialista y de lo que han tenido que gestionar ustedes como gobierno quiero decir simplemente entiendo que debería usted atender esta petición y que ya tarda en sentarse a negociar de nuevo para ver cómo abordarla la pregunta por formulada ha dado usted una serie de datos en preguntas anteriores del señor Contini y la señora Paricio y bueno me gustaría que nos pudiese dar unos datos más pormenorizados y que hiciese un balance un poco de lo que ha supuesto los refuerzos que se han abordado desde su área en las fiestas del Pilar bueno con respecto a los efectivos de las fiestas del Pilar de nuestra área que es lo que entiendo que pregunta bueno hay varios servicios que están implicados directamente uno es el servicio de bomberos otro el servicio de limpieza y otro el Instituto Municipal de Salud Pública a partir de ahí desde bomberos decirle que se han atendido 276 servicios y que desde la agrupación de voluntarios de protección civil han contado con 174 voluntarios presentes en 24 actos con respecto al servicio de limpieza aparte del servicio ordinario que ha habido pues como extraordinario se han prestado servicios diarios de mañana y tarde con esas 13 brigadas que comentábamos antes en la pregunta del Partido Socialista que también dudaba de que hubieran sido de tarde decirle sí han sido 13 brigadas de servicio de mañana y tarde además de los medios propios adscritos para las fiestas para los domingos 7 y 14 de octubre en limpiezas extraordinarias y del Instituto Municipal de Salud Pública decir que se han dedicado a la tarea de inspección de todos los establecimientos ambulantes que expiden alimentos y bebidas que es la competencia del Instituto Municipal de Salud Pública y que ahí han estado dedicándose dos inspectores veterinarios y seis técnicos auxiliares sanitarios en una labor que es específica y propia de las fiestas del Pilar y también decir que con respecto al dispositivo preventivo sanitario donde ya le decía que habían participado 213 voluntarios y voluntarias ha habido también colaboración por parte de la Cruz Roja donde ha habido 16 ambulancias un puesto de primeros auxilios cuatro vehículos de transporte una embarcación semirrígida un puesto de socorro avanzado tres puestos de atención sanitario fijos y un retén de dos ambulancias en el convenio de colaboración que tenemos que gestionamos desde esta área con Cruz Roja y si quiere le puedo pasar todo por escrito pero destacar también que ha habido puntos fijos de atención sanitaria que se habilitaron en espacios concretos como puntos seguros dentro de la campaña del No es No que también es propia de las fiestas del Pilar si pues le agradecería que nos lo pasase por escrito no sé si me puede dar algún dato similar al que ha dado antes con respecto a la asunción de esos servicios extraordinarios por ejemplo en Virgadas lo cuantificaba usted en 173.000 euros si no he apuntado mal con el resto de servicios extraordinarios nos puede dar alguna valoración del coste extraordinario que ha supuesto pero cuando se lo pase se lo facilito Pregunta número nueve formulada por el Grupo Municipal Popular relativa a por qué motivos se acumulan de manera reiterada residuos en los alrededores de los contenedores ubicados en el cruce entre las calles de Mariano Royo y Mariano Lagasca que con frecuencia se ven desbordados por no recogerse cuando están llenos Partido Popular Sí, únicamente señor Cubero para decirle que en la comisión pasada y no ocuparemos todo nuestro tiempo en la comisión pasada nos quiso contestar una pregunta relacionada con Parques y Jardines y acaba de contestarle sin ningún problema a la señora Crespo y además incluso le ha dicho que le va a facilitar una documentación que nosotros estamos tratando de conseguir desde hace unos cuantos días ya y que son esas alegaciones que ustedes han presentado al Tribunal de Contratos del Gobierno de Aragón a nosotros nos dijo hablen ustedes con la señora Artigas y estas cuestiones no se dilucidan en esta comisión pero a Chunta sí que le ha contestado no acabamos de entender cuál es el baremo a la hora de contestar a unos y a otros ni tampoco el manejo de los tiempos porque usted se acaba de extender por encima del color rojo más de dos minutos y a mí cuando me he pasado ocho segundos supongo que constará después en el acta usted ha intervenido para decirme ocho segundos ha pasado ya puede disimularlo más si quiere pero en cualquier caso con un poco más de ponderación se podría llevar esta comisión de una manera mucho más agradable pues mire con respecto a los tiempos como yo soy el presidente pues usted puede quejarse que yo atenderé sus peticiones conforme me parezcan justas y con respecto al servicio de parques y jardines yo ya les he explicado en varias ocasiones que en el traslado de la competencia del servicio de parques y jardines la señora Teresa Artigas se encarga de la gestión del servicio pero que yo todavía tengo encomendada la tarea de la elaboración y adjudicación del nuevo pliego de condiciones ahora bien yo no tengo la culpa de que tantas empresas hayan conjurado contra las cláusulas sociales del pliego de parques y jardines y todavía estemos hoy siete meses después del traspaso de poder tratando de resolver y combatir recursos de las empresas pero el tema de parques y jardines con respecto al nuevo pliego de condiciones si me preguntan se la responderé yo igual que cuando nos preguntan los medios de comunicación y con respecto a la gestión que es sobre lo que preguntaba usted la semana pasada pues tendrá que preguntar la señora Artigas y entiendo que la pregunta está por formulada y decirle que bueno con respecto a los residuos de los alrededores de la calle Mariano Rollo y Mariano Lagasca lo que se ha visto es que los contenedores de recogida selectiva están al límite de su capacidad en determinados días tanto cartón como plásticos fundamentalmente cartón y papel y lo que se va a hacer la medida que se va a tomar es proceder a ampliar la recogida de días alternos a frecuencia diaria ahora mismo se recoge un día sí y un día no y visto que el volumen de basura que se deposita que queda fuera de los contenedores se va a pasar a la frecuencia diaria para duplicar la capacidad de los contenedores bien pues son buenas noticias se lo agradecemos este es el así están estas fotografías se pueden tomar casi a diario bueno es una calle con aceras estrechas además en donde los residuos empiezan a ocupar parte de las mismas y por tanto no se puede ni siquiera transitar los residuos también se empiezan a esparcir cuando sopla un poco de viento bueno efectivamente el programa de recogida que es lo que usted ha dicho sin decirlo es insuficiente para el volumen de residuos que allí se genera y hay que reforzarlo nosotros reiteramos muy brevemente que puede poner sensores de nivel de llenado de temperatura son cuestiones que muchas ciudades han puesto ya en marcha y que la tecnología ha evolucionado de tal manera podría actuarse o podría recogerse cuando llegue al nivel de llenado máximo lo suyo con la tecnología no acabamos de entenderlo muy bien pero bueno lo animamos una vez más a que estudien este tipo de medidas porque evitarían que sucedan este tipo de problemas lo estudiaremos siguiente pregunta pregunta número 10 formulada por el grupo municipal popular relativa a si el área de servicios públicos y personal tiene prevista alguna medida para paliar la reiterada suciedad del tubo generada durante las noches sí tenemos estudiadas medidas y aplicadas es decir que en la zona a la que usted se refiere los servicios son un barrido manual individual un barrido mecánico de aceras un barrido mecánico de aceras que también actúa en turno de tarde hasta el sábado baldeo mixto limpieza de pintadas y manchas y brigada de limpieza la zona del casco histórico es la zona que más refuerzo del servicio de limpieza tiene de toda la ciudad por lo tanto hay un problema de suciedad en la zona del casco histórico pero también decirle que es la que más refuerzo del servicio de limpieza tiene ahora mismo se está valorando si es necesario aumentar el refuerzo pero también entenderá que las quejas de los vecinos de esa zona también hay quejas de vecinos de otras zonas Sí bueno las hay y de hecho había alguna otra pregunta sobre el casco histórico la limpieza en el casco histórico de algún otro grupo que hemos visto pero bueno en este caso la suciedad en concreto del tubo muchas mañanas es insoportable los vecinos salen a las calles y a pesar de estar esas medidas estudiadas y aplicadas o incluso de aplicar un refuerzo los turistas los comerciantes los trabajadores que tienen que acudir a esa zona quizá podrían también adelantar ese refuerzo de limpieza o esas tareas de limpieza para evitar la imagen que ofrece el tubo a primera hora de la mañana comenzando más temprano en las calles más frecuentadas por el ocio nocturno habría menos problemas la imagen actual no sabemos si usted alguna mañana pasa por ahí pero es en algunas ocasiones es deplorable a pesar de todo ese esfuerzo que usted dice que se hace se revela como insuficiente porque hay suciedad que casi parece que forme parte del paisaje en el tubo más en los meses de buen tiempo sin duda pero es una cuestión que no está reducida a los fines de semana es diaria por tanto si nos permite hacerle una sugerencia ¿podrían estudiar que se adelante los servicios las tareas de limpieza para evitar esa imagen que ofrece el tubo? estudiaremos su propuesta pregunta número 11 ya ha sido tratada pregunta número 12 formulada por el grupo municipal popular relativa si el área de servicios públicos y personal cree necesario mejorar los protocolos de actuación y colaboración entre el servicio de recogida de animales y la policía local sí buenos días vamos a ver hace unos días concretamente el día 8 de octubre salía en prensa una noticia en cuanto que la policía local tenía que atrapar cada vez más perros sueltos sin medios para hacerlo se quejaban de que no tenían estos medios y precisamente de atrapar a los animales que se encontraban sueltos nosotros consideramos que hay un centro o una oficina de protección animal y que las funciones que tiene precisamente esta oficina o centro de protección animal es la captura de los animales sueltos o que puedan estar sueltos y también el traslado al centro municipal de protección animal de estos animales nosotros y usted ha acordado además y ha dicho y han manifestado y sabemos que hay un contrato precisamente de contrato menor para estas actuaciones pero por eso nos quedamos un poco perplejos en cuanto a que tenga que ser la policía local la que tenga que llevar a efectos estos traslados y estas capturas entonces de acuerdo con esto al final quien es el que tiene que llevarlo es el centro de protección animal la oficina de protección animal es la policía o son los bomberos o sea esto es otra historia que nos tendrá usted que contar y nos tendrá usted que decir que hay un contrato por 18.000 un contrato menor que efectivamente la oficina de protección animal se dedica a esto y además usted ha manifestado que ustedes están por la bienestar animal bueno lo lógico que este bienestar animal se dedique y lo haga la oficina de protección animal nos gustaría que nos contestara todo esto pues es que si la policía ve un animal abandonado por la calle no lo deja ahí abandonado evidentemente lo recoge y se pone en contacto con la oficina de protección animal pero llegan muchísimas llamadas de vecinos y vecinas de la ciudad a la oficina de protección animal a través del 010 directamente a la oficina diciendo que hay animales abandonados entonces es la oficina de protección animal la que se encarga a través de ese contrato de la recogida captura y traída al centro municipal de protección animal de ese animal por tanto son dos vías distintas en base a si es la policía la que ha actuado o es a través de una llamada de un vecino a la oficina en cuanto a la recogida de animales por parte de la policía local existe un protocolo de actuación elaborado en agosto de 2018 decirle que dicho documento que se elaboró desde la unidad de protección animal fue remitido a policía local y al servicio contra incendios porque decir que bomberos también en ocasiones rescatan animales no solo la policía local todos los cuerpos de intervención que tenemos en la calle rescatan animales y se les ha mandado ese protocolo de actuación y ahora mismo tanto el servicio de policía local como de bomberos están estudiándolo y cuando lo estudien nos mandarán sus sugerentes aportaciones y se aprobará ese protocolo pero de momento policía local bomberos y vecinos que llaman a la oficina de protección animal porque está creciendo el interés y la sensibilidad animal nos llaman al ayuntamiento para que protejamos a esos animales Yo simplemente considero vamos y he hablado tanto con policía y con otros servicios y no tienen ninguna cuestión en este aspecto únicamente está el centro de protección animal que además dicho contrato cuando menos es bastante irregular porque hay una serie de cuestiones en el mismo que se ven y que por ejemplo se obliga a tener un seguro cosa que no lo tiene se obliga a tener un carné de conducir cosa que no lo tiene y que además todos estos datos fueron y pidió además que la adjudicataria renunció al mismo y luego por parte de la oficina se dijo que no se renunciara y volvió a tener este contrato por lo cual nosotros consideramos que es irregular y lo que se está haciendo en esta oficina de centro de protección municipal es auténticamente un disparate muchas gracias Bueno pues todos esos asuntos se tendrán que clarificar en ese protocolo pregunta número 13 formulada por el grupo municipal popular ¿qué criterios debe seguir un calendario benéfico de bomberos para poder ser aprobado por el consejero de servicios públicos y personal? Sí, adelante Bueno pues a nosotros con respecto al calendario como saben nos llegó una petición de la Asociación Cultural de Bomberos que agrupa a algunos bomberos del servicio con la intención de volver a elaborar el calendario de bomberos y a partir de ahí la petición que nos hicieron fue una petición de colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y por tanto de coorganizadores de ese calendario nosotros les planteamos que había dos alternativas ante la valoración que nosotros hacíamos del calendario y es que trasladaba una visión uniforme de la masculinidad implantada socialmente y que nosotros considerábamos que debería de trasladar una visión más plural ese calendario y ante esa postura del Ayuntamiento como digo había dos opciones una o que el calendario fuese elaborado y diseñado y distribuido y vendido por la Asociación Cultural de Bomberos y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y entendiendo por colaboración la puesta al logo del Ayuntamiento utilización de medios públicos y municipales y también colaboración en la difusión del calendario o que el calendario fuese modificando trasladando como digo no una única visión de la masculinidad relacionada con la fuerza con la virilidad y con todos estos aspectos implantados socialmente a partir de ahí por los tiempos en los que nos encontrábamos y porque ya se había hecho la sesión fotográfica y la inversión económica que eso implicaba pues en este año no ha sido posible la salida que nos hubiera gustado y es la colaboración desde el consenso en el calendario y la imagen que transmitía y se ha optado porque se haga sin colaboración y apoyo municipal un poco más que añadir pues nos parece muy lamentable que ustedes en nombre de la ciudad le retiren el apoyo y la colaboración a un calendario benéfico los bomberos deciden voluntariamente quien participa además de manera desinteresada entregan su imagen y es para tres entidades benéficas que es algo que usted no ha dicho dona médula a Aragón AMBESA ayudar a niños en Etiopía y ANUDI Asociación Nuevo Día a personas con discapacidad en Teruel y si exhiben sus cuerpos para llamar la atención de esas tres causas benéficas no para ellos señor Cubero ni para el ayuntamiento a los bomberos les cuesta mucho sacrificio estar en la mejor forma posible pero es que lo hacen para salvar vidas ellos corren riesgos por nosotros y ustedes decidieron censurar de negar el permiso ha dicho usted para vender el calendario después han decidido como acaba de ratificar no apoyarlo y no colaborar en nombre de la ciudad y para Zaragoza en común parece que esas fotos muestren torsos desnudos y no un trabajo abnegado que salva vidas es que voluntariamente se podía apuntar el que quisiera hacerse esas fotos y usted dice que esas fotos transmiten la visión de una masculinidad imperante y dice virilidad ¿no le da reparo de decir estas majaderías? los bomberos han llegado a vender 30.000 ejemplares de este calendario benéfico y esos fondos ayudan a que en Aragón se pueda donar médula a que menos niños pasen hambre en Etiopía y a que algunas personas discapacitadas mejoren su calidad de vida pero ustedes no les ayudan les ponen trabas ¿verdad? a ONGs ustedes que se llenan la boca hablando de emergencia social ¿verdad? un día sí y otro también aquí pues bien para la mayoría de los zaragozanos señor Cubero esas fotos muestran entrega sacrificio por los demás para Zaragoza en común lamentamos que vean ustedes allí políticas de género su especialidad es retorcerlo todo crear problemas donde no los hay aquí tenemos el enésimo ejemplo ¿no? creyendo que hacen política terminar haciendo el ridículo hay algo que les molesta de este calendario y todavía no sabemos qué es pero la contradicción es muy evidente señor Cubero porque ustedes permiten que se ponga el logo del ayuntamiento de Zaragoza en la llamada fiesta antirrepresiva y que se denigre a la policía local de Zaragoza y no permiten que se ponga en este calendario así que permítanos a que al partido popular hablemos en nombre de los zaragozanos que se sienten orgullosos de la generosidad y profesionalidad de sus bomberos usted que es el responsable parece que se siente un poco menos orgulloso no sabemos si será porque les tiene algo de envidia que puede ser o quizás se deba a que su proyecto político sea igual a todos por abajo y lo lleven hasta las últimas consecuencias pero le hacemos una pregunta ¿cómo saben que todos los bomberos del calendario son heteropatriarcales? ¿cómo saben sus inclinaciones sexuales? ¿qué hacemos con la cabalgata del orgullo gay? ¿les pedimos que vayan acompañados con heterosexuales o que se pongan más ropa para darle mayor pluralidad como acaba de decir usted para que sea más plural? en fin parece un chiste malo pero eso es más preocupante señor Cubero porque revela nuevamente su sectarismo ideológico rancio que tiene como consecuencia o que habría tenido como consecuencia que estas tres asociaciones sin ánimo de lucro no pudieran recibir esos fondos yo no me voy a molestar a debatir con la derecha arcaica que usted representa el cuestionamiento de los modelos de masculinidad y cuestiones de género porque es predicar en el desierto yo aspiro a que con el avance de la sociedad haya cuestiones que en un primer momento siempre generaron mofa y que ahora están implantadas como derechos sexuales y de género entiendo que dentro de algunos años esta mofa se constituirá en algo de un derecho de cuestionar la masculinidad imperante que tiene unas consecuencias dramáticas para la sociedad pero también le digo una cosa y ahora me voy a comparar con el señor Laureano Garín anterior concejal de bomberos y vamos a hablar como hablábamos antes del tema de los gatos de los árboles y de los calendarios de bomberos también informe del año 2013 15 de julio del año 2013 siendo concejal de bomberos el señor Laureano Garín y jefe del servicio de bomberos Juan José Pascual Ciria informe número 219 barra 2013 del Ayuntamiento de Zaragoza la agrupación cultural y deportiva bomberos Zaragoza eleva una consulta a la delegación del servicio contra incendios de salvamento y protección civil con objeto de recabar al parecer de este al respecto de la confección del denominado calendario solidario que se ha venido editando durante varios años pues bien la asociación cultural preguntó en el año 2013 al entonces concejal de bomberos que qué les parecía volver a reeditar el calendario de bomberos el planteamiento original que quiere seguir manteniéndose por las secciones de bomberos así como los fondos destinados se refieren y consisten en confeccionar un calendario cuyo contenido se fundamente en resaltar el aspecto físico de algunos bomberos con objeto de proceder a la venta del mayor número de calendarios el modelo de calendario que plantearon en el año 2013 el señor Laureano Garín era el mismo que me plantearon a mí cinco años después este año 2018 igualmente esta delegación es conocedora de la división existente entre los miembros de la asociación cultural y deportiva respecto a la posible confección de dicho calendario de tal forma que uno de los puntos del programa de la nueva junta directiva de la asociación cultural de bomberos cuando accedía a la presidencia consistía precisamente en suspender la elaboración del calendario en las condiciones que se venía realizando entonces y ahora hay discrepancias entre los bomberos sobre el modelo de calendario entre las razones que existe la división de opiniones sobre el asunto de referencia destacan las siguientes utilización del aspecto físico de los bomberos como único emblema de la representación del cuerpo de bomberos de Zaragoza de este modo se posterga se anula y se inhibe lo que es realmente la profesión del bombero dejando la arbitrariedad del ciudadano en la elección de un determinado mes del año se cuestionaba también el modelo de masculinidad en este informe y que decide el informe por tanto y dado que se ha realizado la correspondiente consulta a esta delegación este servicio de bomberos estima que no se considere conveniente la temática de los calendarios que se ha confeccionado hasta la fecha por no divulgar adecuadamente la imagen y la profesión de los bomberos y que definitivamente no se elabore el calendario de bomberos evidentemente que en el año 2013 no hubo calendario de bomberos igual que en el año 2013 el señor Jerónimo Blasco tenía problemas con la colonia felina igual que en el año 2013 al señor Jerónimo Blasco se le caían los árboles cuando había rachas de viento de 115 kilómetros por hora pero solo es aquí y ahora gobernando Zaragoza en común cuando esto es una polémica por todas las empresas de comunicación y por los grupos de la oposición yo no tengo nada más que añadir señor Contín Una cuestión de órdenes informe nos lo podrían enviar por favor ¿ustedes han elaborado alguno también? Estoy encantado de mandarlas el informe nosotros no hemos mantenido reuniones solamente ese entonces muchas gracias Siguiente pregunta pregunta número 14 ya ha sido tratada pregunta número 15 formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a cuando se va a convocar el Consejo de Protección Animal Sí me tomo la palabra muy bien bueno a ver si a ver si va a justificar esto también con alguna decisión del Partido Socialista porque como desde luego hasta ahora la justificación de todas de todas sus políticas durante esta comisión es ya lo hizo el Partido Socialista pues nada adelante mire este es el momento en que demuestre ese ese sentimiento animalista que ha hecho del que ha hecho cuando hemos hablado de la colonia felina del Museo del Teatro que en el que yo me he limitado a aludir a sus responsabilidades y además lo hemos enfocado por el lado de la inspección laboral por el lado de los trabajadores que es por el que tenía por el que tenía que hacerse porque aquí yo lo reitero cuando Ciudadanos presentamos una moción respecto a la retirada de la colonia felina lo hicimos además basándonos en un escrito que Zaragoza en Común mandó al justicia al entonces justicia diciendo que iba a sacar la colonia felina que ese escrito está ese informe está y ustedes habían adoptado esa decisión por parte de su gobierno o sea que a cada uno lo que le corresponde dicho esto oiga si tanta defensa animalista quiere hacer por favor convoque de una vez el Consejo Sectorial de Protección Animal que llevan tres años sin convocarlo tres años se le ha solicitado por parte de la vicepresidenta pero es que además han ocurrido durante estos tres años grandes cambios afortunadamente porque nosotros hemos reconocido los avances que se han hecho en política animalista con la nueva ordenanza oiga es que se ha desapareció desapareció porque renunció el contratista que había para el antiguo CEMPA se municipalizó el servicio y no no escucharon realmente al Consejo porque no lo convocaron se paralizaron las ordenanzas y las subvenciones del 17 se van a convocar las del 18 y siguen sin convocar el Consejo usted me dijo cuando preguntamos en febrero que debe porque esto además en las bases se tiene que reunir dos veces al año semestralmente y como digo tres años sin convocar dijo usted que se convocaría en cuanto se hubiese aprobado la ordenanza de protección animal que hemos modificado y las subvenciones el mes pasado casualmente la señora Paricio preguntó por estos dos temas en cuanto a la ordenanza nos dijo que había doscientas alegaciones que atender y que eso claro retrasaba porque cuesta resolverlas que lo entiendo y en cuanto a las subvenciones pues dijo que las de 2017 estaban aprobadas por decreto del consejero pero a expensas del informe de intervención y que las del 2018 había dado instrucción de iniciar la convocatoria pero que tenía que hablar con los grupos de la izquierda para ver sobre qué partida iba a cargarlas entonces mi pregunta porque está claro ya es el anuncio que luego le voy a hacer ya le voy a formular directamente el ruego de que convoque el Consejo Sectorial de Protección Animal es si realmente sigue pensando como nos dijo en febrero esperar a que se resuelva la ordenanza y a que se resuelvan las subvenciones para convocar este consejo si sigo pensando en que se resuelvan las subvenciones y la ordenanza yo también entiendo que las subvenciones cuando lo comenté en febrero nos referíamos más a las de 2017 que a las de 2018 por lo tanto de esos dos condicionantes uno podemos decir que está prácticamente resuelto y con respecto a la ordenanza pues le contesto lo mismo que la otra vez cuando la oficina de protección animal tenga la contestación técnica a esas doscientas alegaciones convocaremos el pleno que entiendo que también será rápido la contestación a las doscientas alegaciones digo política por nuestra parte y en cuanto se tenga aprobada la ordenanza convocaremos el Consejo Sectorial de Protección Animal pero es que además se fue el compromiso en el último Consejo Sectorial de Protección Animal a hacerlo así ahora lo dilatado que ha sido la aprobación de la ordenanza pues es verdad ha estado en parte en nuestras manos y hemos dado explicaciones en algunas ocasiones pero también nos hemos recibido doscientas alegaciones doscientas alegaciones a una ordenanza que contó con las propuestas que salió del Consejo Sectorial de Protección Animal por lo tanto también hay que atender a esos ciudadanos que tienen interés con políticas animalistas que no están representados en el Consejo Sectorial de Protección Animal pues ya le digo que se lo manifestaré vía ruego porque yo creo que no tiene ningún sentido escudarse en esto es que dice es que ese fue el compromiso con el último Consejo Sectorial de Protección Animal es que el compromiso que tiene por escrito en las normas de funcionamiento es que lo convoca semestralmente tiene que hacer dos al año y no lleva ninguno convocado en tres años yo creo que realmente el verdadero compromiso como usted dice animalista se manifiesta en esto en escuchar realmente y dar voz a las entidades donde tiene que hacerlo en ese Consejo que se lo están demandando por activa y por pasiva y más en un momento en el que ha habido tantos cambios en cuanto a la política animal que se hace desde el Ayuntamiento o sea que no justifica para nada lo que usted está diciendo con no convocar el Consejo gracias pregunta número 16 por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a en qué situación se encuentra la nueva licitación del contrato de los puntos de atención al consumidor si preguntamos en enero de este año por este tema y su respuesta fue lo sacaremos en los próximos días hacemos referencia por supuesto a los puntos de atención al consumidor que ya existen y que como sabe usted se está prestando servicios se está pagando por reconocimientos de obligación trimestrales y además lo que ustedes se comprometieron era la ampliación de estos puntos de atención al consumidor a barrios y distritos como las fuentes la almozara y casa blanca distrito sur que entonces era uno solo en aquel momento del compromiso ahora ya son dos no sé tampoco muy bien cómo van a enfocar este tema y nos gustaría saber qué plazos manejan pues decirle que se mandó el expediente al servicio de contratación y patrimonio que desgraciadamente el servicio de contratación y patrimonio no lo pudo cursar antes de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos y ahora mismo se ha devuelto el expediente a la oficina de información al consumidor según lo que nos informa la oficina y ahora se está adaptando según el servicio de contratación dichos pliegos para adecuarlos a la nueva ley de contratos del sector público y me puede dar plazos por favor lo antes posible lo antes posible antes de que acabe este año si quiere preguntas número 17 y 18 ya han sido tratadas pregunta número 19 formulada por el grupo municipal de ciudadanos relativa a qué opinión merece al consejero de servicios públicos y personal la solicitud de información del director general de servicios públicos a la dirección de servicios de arquitectura sobre el proyecto de ejecución complejo municipal de protección animal si hablamos del nuevo del nuevo CEMPA otro tema que yo creo que no le debe parecer suficientemente importante la construcción de un nuevo centro municipal de protección animal como para convocar y como para tratarlo en el consejo sectorial de protección animal y el pasado mes preguntó la señora Crespo el 17 de septiembre en comisión por este tema ahí sí que le di un plazo San Valentín que nos acordamos todos de esa fecha y le dijo que los informes técnicos municipales y del gobierno de Aragón consideraban idónea tanto la ubicación como el proyecto de construcción eso 17 de septiembre 18 de septiembre el director desde la dirección general de servicios públicos se solicita a la dirección de servicios de arquitectura tres aclaraciones sobre la elección de la parcela por si se han llevado a cabo los trabajos aconsejados desde el punto de vista geotécnico dos aclaraciones respecto a la edificación porque las fachadas principales dan a la cara norte y se prevé frío y viento y se quiere saber qué medidas se van a adoptar para ver cómo afecta esto tanto a los animales como a los trabajadores que allí van a ejercer su tarea se pregunta también por el desnivel del terreno que en caso de lluvia el agua se dirigiría hacia las instalaciones y se piden también tres aclaraciones generales relativas a medidas correctoras de la parcela a costes y así hay una previsión de transporte público entonces me gustaría saber por qué el 17 dice todo está perfecto todos los informes consideran idóneo todo y al día siguiente desde su propia consejería desde la dirección general de servicios públicos se solicita a la dirección de servicios de arquitectura pues estas ocho aclaraciones en total usted lo que pregunta es que qué opinión merece al consejero de servicios públicos y personal la solicitud de información del director general de servicios públicos pues me parece bien que el director general de servicios públicos esté informado y como usted ha relatado en la información pues el el director de servicios de arquitectura manifiesta pues algunos problemas que ha habido en la cimentación y en algunos otros aspectos y cómo se han estado corrigiendo problemas normales y habituales en cualquier proyecto de construcción como nada más ni nada menos un centro municipal de protección animal a veces ocurren ciertos inconvenientes que se han sido solventados o la contestación también dice cómo han sido solventados y la obra sigue en plazo y el día de los enamorados de las personas y los animales inauguraremos el nuevo centro municipal de protección animal y están todos invitados Mire señor Cubero primero punto número uno le ruego que nos facilite también es que esta comisión vamos descubriendo toda la información que hay y que por supuesto nos facilitan a los grupos la respuesta del director del servicio de arquitectura a este respecto nos gustaría saber que le ha contestado a esos a esos requerimientos de información que se hicieron desde su desde su consejería pero es que entiéndame es que no es no es coherente o sea si usted llega y el 17 de septiembre cuando la señora Crespo le pregunta nos dice si es que los informes técnicos y municipales del gobierno de Aragón consideran todo idóneo pero no obstante nosotros como responsables que somos obviamente del servicio de protección animal nos vamos a asegurar y estamos preguntando al servicio de arquitectura a urbanismo porque es que al fin y al cabo quien construye y quien es responsable del proyecto de obra como tal para asegurarnos que todo se va a cumplir con las mejores condiciones y que todos los requisitos necesarios se van a cumplir pues oigas que lo entenderíamos pero lo que pasa es que a 17 de septiembre usted dice no hay ningún problema todo es perfectamente idóneo y a 18 de septiembre saca un escrito haciendo preguntas porque le generan dudas dudas si es que me parece lógico y normal es que yo creo que lo que han hecho es lo correcto obviamente asegurarse de que el proyecto que se hace desde urbanismo ya le digo que yo personalmente también he hecho algunas recomendaciones y he hablado con urbanismo por temas que cuando vi los planos había cuestiones pues que igual no era lo más adecuada según qué orientaciones cheniles que había enfrentados unos con otros dije oiga miren bien esto y asegúrense de que ya que nos gastamos el dinero que nos gastamos que me parece fenomenal en construir este centro se haga bien a la primera y consulten a quien tenga que consultar pero no tiene ningún sentido que usted nos diga todo fenomenal y al día siguiente pregunte y se asegure si lo hace usted también le parecerá estupendo ¿no? que nos aseguremos que todo está correcto yo ante la pregunta de cuando se va a inaugurar el nuevo centro municipal de protección animal le contesté a la señora París lo mismo que le contestó a usted la previsión es el 14 de febrero San Valentín que en una obra de semejante magnitud ocurran inconvenientes que se solventan y que no retrasan el plazo de la obra es normal también que usted pregunte y que pregunte el gobierno también es normal y como todo es normal pues siguiente pregunta pregunta número 20 formulada por el grupo municipal de ciudadanos ¿qué soluciones está valorando el señor consejero en relación al incremento de trabajo que para la plantilla de FCC servicio de limpieza viaria supone la necesidad de eliminar las malas hierbas que salen en los alcorques juntas de dilatación de las aceras bordillos y fachadas de los edificios Sí bueno con la retirada del glifosato del que se ha debatido aquí largo y tendido cuando teníamos aquí también la responsabilidad de parques y jardines la realidad es que el servicio de limpieza tiene más trabajo pues porque crecen más hierbas y el servicio de limpieza es responsable de quitar estas hierbas de los alcorques y también bueno ahí salen bueno yo creo que todos en las calles lo hemos visto surgen nacen directamente en la naturaleza se hace hueco y entre las baldosas en las esquinas el servicio de limpieza tienen llevan una azada para quitar la hierba de los alcorques lo que sabíamos hasta ahora es que están estipulados 30 minutos de la jornada de cada trabajador para quitar estas hierbas 12 alcorques diarios por operario pero es verdad que a día de hoy pues se manifiesta que es insuficiente y me consta que es obviamente en positivo que ustedes están preocupados por buscar soluciones a este tema y creemos que ha habido alguna reunión al respecto nos gustaría saber qué soluciones se proponen gracias la solución está ya propuesta y aprobada hace ya un año y es que se incluye este servicio en la contrata de parques y jardines porque como usted bien ha dicho no estaba incluido en la contrata de parques y jardines en la contrata de limpieza nadie tenía la obligación de hacer este trabajo cosas que se hacen cuando se elaboran pliegos de condiciones y nosotros hemos mantenido reuniones con el comité de empresa del servicio de limpieza que era la que lo estaba haciendo hasta ahora aunque no estaba recogido en sus pliegos de condiciones nosotros planteamos la eliminación del glifosato siendo conscientes de que esa eliminación llevaría a la generación de hierbas que hay quien lo interpreta que es un problema nosotros consideramos que es efecto de la naturaleza y que desde luego no hay malas hierbas y que es muchísimo mejor una hierba en una baldosa que un producto cancerígeno pero aún así se ha hablado con el comité y con la empresa la medida transitoria usted lo ha dicho es que ese trabajo al trabajador del servicio de limpieza diaria no le agote más de media hora de su turno de trabajo para poder atender a lo que sí que está en el pliego de condiciones que es la limpieza diaria y la solución que da este gobierno la única que se puede hacer es incluir ese servicio en una contrata y es la contrata de parques y jardines pero ya hemos hablado antes ahí tenemos a la patronal que está tratando de bloquear el pliego de parques y jardines y por lo tanto no está dando solución al problema de quitar las malas hierbas que ya digo para nosotros tampoco es tanto problema como se está planteando entonces entiendo que hasta que salga y se ha adjudicado el nuevo contrato de parques y jardines sigue siendo el limpieza quien ejecuta esto pero es que lo que yo tenía entendido es que corríjame claro si me equivoco igual no tengo la información correcta es que lo de los 30 minutos de jornada de cada trabajador era una prueba que se iba a hacer ahora hasta septiembre y que ustedes en septiembre se volvían a reunir con el comité de empresa con la empresa y ustedes ayuntamiento a tres partes para ver si esta medida era suficiente o no suficiente o si se iban a adoptar otras entonces no ha habido esa reunión o no en estos momentos estamos pendientes de esa valoración se está ha habido reuniones creo que la semana pasada fue la última y todavía estamos intentando hacer una valoración sobre qué efectividad ha tenido esto de la media hora porque evidentemente no se han podido quitar todas las malas hierbas en media hora hay una pregunta por circunstancias sobrevenidas formulada por el grupo municipal socialista que dice a la vista de informaciones a las que recientemente esta concejala ha tenido acceso cuando tienen previsto hacer públicos los datos recogidos para la confección de la encuesta de satisfacción de los servicios municipales sí gracias bueno nos nos sorprende más allá de de la información que que tenemos que el año pasado se adjudicó este estudio en septiembre que ya en noviembre teníamos los datos brutos en cambio este año se adjudicó en junio seguimos sin saber nada hemos solicitado documentación por escrito y nos gustaría bueno pues saber qué plazos tiene el consejero y cuándo piensa hacer públicos los resultados y en todo caso solicitarle que nos envíe lo antes posible que seguro que ya los tienen los datos brutos de esa encuesta no tenemos todavía los datos brutos la previsión es tenerlos en poco espacio de tiempo pero sabemos que la empresa está haciendo ahora mismo la encuesta pero que no tenemos todavía por lo menos no nos ha pasado los datos brutos también decir que la encuesta no es la misma que la del año pasado como saben hubo más inversión y más diversificación de la encuesta pero recordarles que cuando lo tengamos se lo pasaremos a ustedes en bruto a los medios de comunicación y a todo el mundo somos este ayuntamiento y el FIS las dos únicas encuestas que son absolutamente transparentes en la publicación de los datos así es y así continuará siendo serán los datos porque en el resto la verdad consejero que lo de la transparencia y usted acaba de decir que la empresa está acabando las encuestas me preocupa porque en el contrato en el pliego decía que una vez adjudicado se tenían que hacer en 90 días claro 90 días han pasado ya hace días desde junio entonces la empresa ha acabado de hacer las encuestas no ha acabado de hacer las encuestas tienen ustedes los datos les han dado más días a la empresa porque no les daba tiempo por razón de transparencia y no obstante mándenos lo que le hemos pedido que le hemos pedido todo el expediente yo la información que tengo en una pregunta sobrevenida como es esta es que la empresa todavía está realizando las encuestas en una pregunta sobrevenida pero cuando baje pregunto pero los datos desde luego no los tenemos cuando los tengamos se los facilitaremos en punto 6 3 de ruegos si yo también tengo ruego rogamos en orden yo 3 tengo que como no había sustanciado ninguna iniciativa antes tengo 3 voy de uno en uno señor secretario el primero que ya lo hemos debatido no se preocupe que es convoque por favor el consejo sectorial de protección animal sigo ahí vale todos segundo que vienen los dos siguientes vienen de la de la comisión de economía que sepa a respuestas lo digo por si tiene que consultar y ver el vídeo de las cosas que nos cuenta el señor Rivares porque hoy por ejemplo hablando de Valdez Partera usted cuenta cosas diferentes de las que el viernes nos contó el señor Rivares en su comisión se lo adelanto uno tratamos el tema de la auditoría que solicitamos en junta de portavoces relativa a a a interna la pedimos que por parte del servicio de intervención hicieran una auditoría interna en cuanto a Zaragoza Cultural al patrimonio de turismo y al patronato municipal de artes escénicas no se ha iniciado todavía y nos consta que por parte del servicio de intervención han elevado una solicitud oficial por escrito requiriendo recursos materiales y personales para poder llevar a cabo esta auditoría respuesta del señor Rivares a este respecto eso es de personal y eso lo tiene que hablar con el señor Cubero con lo cual yo ruego por favor que doten a intervención de los recursos necesarios para llevar a cabo esa auditoría que acordamos en el mes de agosto en junta de portavoces por unanimidad también su grupo político por supuesto y tercero y último Zaragoza arroba desarrollo expo en liquidación después de que aquí hemos debatido que yo mes tras mes le venía con por favor y usted ya me dijo desde personal ya hemos hecho el último informe ya no tenemos que hacer nada más respuesta del señor Rivares el viernes para crear la unidad de gestión de parques y jardines que va a asumir los servicios que estaba prestando hasta ahora la sociedad necesita necesita que en personal se haga la gestión necesaria porque si no la señora Artigas no puede crear la unidad en parques y jardines si no se modifica la plantilla escuchen no voy a meterme bueno ahí está grabada la tienen en youtube ya no hace falta esperar al acta escuchen por favor la respuesta del señor Rivares y mi ruego va encaminado a eso hagan las gestiones que según el señor Rivares ahora la pelota está en el departamento de personal hagan las gestiones por favor oportunas para poder crear la unidad de gestión y con lo cual asumir las funciones y poder de una vez más de dos años después subrogar al personal de Zaragoza Arroba gracias no se preocupe que nosotros almacenamos todas las pelotas aquí las tenemos todas todas guardadas con respecto a lo de protección animal ya le hemos contestado con lo de Arroba Expo si es necesario modificar la plantilla es el área que gestionaría esa plantilla la que nos debería lanzar una propuesta personal y nosotros modificarla pero bueno lo meteríamos en la ronda de negociaciones con los sindicatos y cuando toque tocará igual que lo de la ampliación de la plantilla en el servicio de intervención pues bueno que nos llegue la petición exacta ya ha llegado pues cuando se pueda se atenderá la petición exacta de lo que hay pero claro necesidad de personal aquí necesita todo el mundo personal pero todo el mundo entonces bueno pues ahí vuelvo a decir a la cola de las peticiones estará y veremos la urgencia pero yo no recuerdo la moción que fuera añadido de personal si tengo un ruego si tengo un ruego que podemos transformar en pregunta o algo así bueno nos siguen llegando quejas por parte sobre todo de ANPAS o de asociaciones de vecinos que advierten de la dificultad en cuanto a la tramitación de permisos para realizar determinadas actividades conscientes de que las peticiones de documentación son absolutamente necesarias se tiene que justificar el interés público una memoria explicativa sobre los talleres que se vayan a hacer aquellas que implican contacto habitual con menores pues evidentemente se necesita la aportación de una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales seguro de responsabilidad civil en caso de que haya elementos con anclajes justificar los anclajes bueno hay una serie de documentación que nos parece que es pertinente y que así está recogido en la normativa eso no lo ponemos en duda pero sí que rogaríamos que se atendiese un poco la circunstancia y se diese un poco de flexibilidad a la hora de presentar toda esta documentación porque es verdad que se exige con cierto plazo un mes veinte días y yo quiero recordar que determinadas actividades sobre todo las que realizan las ANPAS o las entidades vecinales en colegios pues no tienen esa planificación a la que estamos acostumbrados quiero decir muchas veces a una semana vista desconocen si va a ir un cuentacuentos o va a ir un payaso a hacer una actuación entonces yo quería rogar pues que se tuviese cierta flexibilidad atendiendo a esa circunstancia porque bueno hay que tener en cuenta que muchísimas de estas colaboraciones son absolutamente voluntarias y que no existe una planificación como para la organización de otras actividades y la verdad es que esto dificulta bastante la tramitación de todos los permisos consideramos que se tiene la flexibilidad posible en base a la norma pero claro en servicios públicos también tenemos un problema de personal puestos a pedir también tenemos un problema de personal como puede tener el servicio de intervención como pueden tener otros servicios a la tramitación de los permisos y aquí volvemos al dilema personal para el servicio de intervención personal para servicios públicos el complemento específico de los policías todo eso lo meteremos en un combo de la partida presupuestaria que tengamos de capítulo 1 y veremos todas las prioridades pero entenderán que el capítulo 1 y el presupuesto municipal no es infinito en ese sentido y hay que atender a todas las necesidades que todas son justas nada más